Buenos días país, buenos días Argentina, buenos días a la rural, a los toros, a las vacas, despertá, los bebo. Buenos días, ahí pasó el toro para afeitarse con el espejito. Y se parece que viene gente y me afeito, dijo el toro. Bueno, ¿cómo andas? Bebo Granado. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo andas, mi querido? ¿Cómo andas? Estuál Sassi. ¿Cómo va? Todo bien. Anita, ¿cómo andas? Bien, Babi. Anita Gudiño, mi locutora. ¿Cómo andamos, viejo? Mate y ponga. Lo desperté, estaba con el mate. ¿Cómo andas? Ahora viene Willy Blanc, no Willy, Pato Blanc, los muchachos nomás. Adolfo Suárez y Ariel Dinoco. Son los dos que ponen al aire, pero vamos a un maestro. Divino. Lo tenemos a Jorge Dudecha en el estudio, tenemos a Guada Zapata, Silvina Carrera, está en el piso el quejumbroso y Cristina Quiesa. Bueno, muy bien, todo bien. Mauro Gago está también. Excelente productor argentino, Mauro Gago. Hasta esta. Bueno, gracias por estar con este frío. Hoy no salen ni las gallinas, nadie. Viene a la rural. Viste que siempre que vas a la rural dice, los animales están durmiendo. A mí me llevaban siempre al zoológico y me decían, a esta hora están durmiendo. ¿Y qué vamos a venir de noche? Bueno, gracias a Alfajores Cielos Pampeanos, que lo único que nos trajaban hasta ahora para comer, nadie trajo nada. No. Acá en la rural, si viene, venga a hacer comido, hermano, el muchacho de al lado, mirá, cagado de frío acá, de Galicia rural. Un frío tenemos todos, nos van a dar a la Siberia, es un castigo esto. Estar acá es un castigo, acá pasa todo el frío de Buenos Aires, pasa por este pasillo. Bueno, si viene a la rural, venga con la escritura a la casa, si va a tomar un café, porque cuesta 70 mangos. O sea, 70, 80, un café de merda. Ahí viene un gaucho perdido. Muy bien. No, no está, vine directamente acá. Bueno, viene directamente a vernos a nosotros, mirá. ¿Cómo le va, querido? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Cierra la ventana. Muy bien. Cierra la ventana. Allá hay otros gauchos más enfrente. Hay gauchos nada más, gente y no vino nadie. ¿Qué tal? Seguro, no hay duda. Bueno, acá vienen con criaturas. Hoy no es un día... Bueno, ¿cómo le va? Buen día, maestro. No tenemos sol hoy, Fabio. No, no tenemos sol. Vamos a hablar un poquito hoy del tema del ejército en la frontera. Tenemos el día... El día... Ayer hubo algunos encontronazos con los partidos de izquierda, porque el gobierno quiere mandar el ejército a la frontera. Pero el tema no es el ejército a la frontera, sino que durante 20 años se ha usado al ejército como mala palabra. Nos hemos olvidado de que el ejército fue el que comandó el general San Martín, el general Belgrano. El ejército fue el que comandó el ejército, el ejército fue el que liberó a la Argentina, una de héroes de patriota. Y gracias a los delincuentes, durante 12 o 15 años gobernaron los delincuentes, haciendo creer con el discurso delictivo de los delincuentes que el ejército era una mierda y que los verdaderos patriotas eran el ERP y los montoneros. Evidentemente yo tengo que pensar una cosa. Si el gobierno anterior, como ustedes ya saben, yo lo detesto, le pegó tanto al ejército. Si la propaganda contra el ejército fue tan cruel, porque una cosa es la dictadura, que son fascistas, locos, tiranos, como fueron fascistas, locos y tiranos, firmenich, vaca narvaja y toda esta caterva de turros que formaron el ERP y los montoneros. Y estos tipos de izquierda defienden a los de los 70 que fueron delincuentes, evidentemente son cómplices de los delincuentes. Ellos creyeron durante 12 o 14 años que eran los dueños de la patria. Nos hicieron creer con un discurso, Ebe de Bonafini y Carlotto, que ellos eran los dueños de la patria. Los dueños de la patria, le dimos la patria y la chocaron. Se la dimos para que la manejen y la saquearon, la destruyeron, la desguasaron. Las fronteras eran un colador, la droga entraba, la delincuencia entraba, las villas se armaban, por supuesto porque está el sueño permanente de la gran revolución, entonces hay que armar al pueblo para ver si un día hacemos la revolución. Como la única ley del aborto que se aprobó hasta ahora es la ley de abortar la revolución y la ley de abortar a la izquierda, afortunadamente, ahora hay que luchar contra otros enemigos que no son ni los montoneros ni el ERP y es la droga, es la corrupción que entra por la frontera. Ahora, por supuesto que tenemos un ejército desmantelado, gracias a Nilda Garré, gracias a Rossi, a Rossi que le han robado un misil, nada menos. Un ejército desmantelado, devastado, desguasado y humillado durante cantidad de años, hasta el punto que cuando veían un policía o veían un soldado, el gato lo orinaban, lo puteaban, lo escupían por la calle. No puede haber una república sin ejército. No puede haber una república sin ejército. No puede haber una república sin defensa de las fronteras. No puede haber una república sin democracia y sin límite. Precisamente, lo que se está buscando desde este gobierno, te guste o no te guste, es de volver a restaurar el Estado de Derecho y que la gente vuelva a tener respeto por el prójimo. El respeto por el prójimo solo se logra con autoridad, no con autoritarismo. Pero ¿qué pasa? La izquierda quiere convencer a la gente que lo que está haciendo el gobierno es sacar al ejército para una dictadura, una boludez. Al ejército hay que ponernos a trabajar. No puede ser que el ejército esté guardado adentro de un cuartel preparándose nada más que para el 25 de mayo. Y es menester del Estado usar sus fuerzas para combatir la delincuencia. Y la delincuencia es la droga. Y hay que bloquear la frontera. Y me parece maravillosa la idea de darle el estatus a las fuerzas del ejército que merecen la dignidad de poder luchar contra delincuentes. Pero bien, dice, el ejército tiene que luchar contra grupos armados cuando la patria está en peligro. Ahora, yo no entiendo una cosa. Si la droga mata pibes, la droga provoca delincuencia, la droga arma a la gente, la droga destruye la democracia, me parece que más enemigo que ese no hay. Si mandamos al ejército a pelear contra la droga, estamos salvando a los pibes, a la gente, estamos sacando a los delincuentes de la frontera. Me parece maravilloso. Entonces, ¿qué están buscando Bonafini, Carlotto y los grupos de izquierda atacando la idea del gobierno de mandar el ejército a la frontera? Que los delincuentes sigan llenando Plaza de Mayo, que los delincuentes sigan atacando todas las instituciones, que la droga entre como por un colador y que seguimos el dolce fariniente de Cristina donde el mensaje era ustedes roben por allá que yo robo por acá. Por eso, creo que la gente tiene que saber la verdad de lo que pasa. Ni bandera, ni ejército, ni absolutamente nada de esto es mala palabra. Tenemos que aprender a vivir con el ejército como conviven los países desarrollados como Italia, como Francia, como Estados Unidos, los países del primer mundo que honran al ejército y honran a sus héroes. Me parece estupendo que de una buena vez por todas se ponga mano dura, se reprima la delincuencia, se cuiden las fronteras, y al pampán y al vino vino, y cada luchón en su teta, como se dice en la rural, los delincuentes a la cárcel, los chorros a la cárcel, y los que trabajan premiados con los impuestos y dándole posibilidad de que crezcan. Yo creo que eso es lo que está pasando en este momento, en este punto de inflexión de la Argentina, donde evidentemente el gobierno hace muchísimas cosas mal, pero no todas mal. Entonces, cuando el gobierno hace algo bueno, hay que apoyarlo y hay que acompañarlo. Me parece bárbaro que se termine con esta costumbre cotidiana que los delincuentes son iguales que nosotros. Esa es la verdadera grieta. Los que se ponen de un lado y del otro. Si usted está a favor de la grieta de aquel lado, usted está a favor de los delincuentes. Y si está de la grieta de este lado, está a favor de los boludos que pagamos impuestos y bancamos el pañuelo verde, bancamos los actos en Plaza de Mayo, que rompan la plaza, bancamos a todos estos atorrantes, estos advenedizos. Yo estoy a favor de que el ejército vaya a la frontera. Yo estoy muy a favor de que no vuelva a pasar la droga por la frontera. Y también estoy muy a favor de que se investigue la sociedad del narcotráfico con algunos políticos para bancar campañas. Porque ahora nos preocupamos mucho para saber si trucharon los ingresos de la campaña de Macri. Y me parece estupendo que se haga. Hay que investigar quién puso guita negra, quién puso guita blanca. Pero también hay que averiguar en los años anteriores cuántos narcotraficantes bancaron algunos políticos para ponerse en el libre albedrío de que manden a gendarmería a las calles a pedir la BTV y pedir la patente y liberen las fronteras para que sea un colador. La gente que esté a favor o en contra y me explica por qué, llama a los teléfonos. La gente está a favor o en contra que el ejército esté en la frontera. ¿Usted está a favor o en contra de que peleemos contra el narcotráfico de una forma cojuda o sigamos dejando que los narcotraficantes compren countries, que compren boliches bailables, que compren grandes extensiones de tierra y mirarlos con gracia como decirlos no, estos son unos colombianos que vinieron y no se sabe de qué trabajan y compraron todo Nordelta. No, esos aviones son unos ecuatorianos que no se sabe qué carajo hacen. ¿Vamos a seguir viviendo así y conviviendo así? No, en la clínica aquella privada no labura, pero ¿por qué para blanquear guita? Este es un país donde, chicos, los últimos 15 años, los blanqueaderos fueron más famosos que los lavaderos. Entonces, cuando vos pasabas por un lugar que no laburabas, decías, ¿con qué se mantiene? No, eso lo hacen para barguita. Y este es el lugar que lavan auto en Nordelta, enorme, que te cobran tres lucas para lustrarte el auto. ¿Qué es? No, no lustran nada, es un lavadero de guita. Ah, y aquel kiosco que está allá, no, eso es un lavadero de guita. No, está bien. Y aquel otro que se puso el negocio allá en el shopping caro que paga 150 mil mangos por mes, no, es un lavadero de guita. Si nos vamos a acostumbrar a convivir con los lavaderos de guita y vamos a pensar que los lavaderos de guita son pymes, o vas a tener asesores que en cambio de explicarte cómo invertir lo que ganás laburando, te van a explicar cómo podés blanquear lo que ganaste vendiendo falopa. Esto no es un país. Por eso yo creo que hay que cambiar algunos códigos, ¿no? Algunos códigos hay que cambiarlos. En cambio de tener tipos en televisión que son economistas y te enseñan cómo lavar la guita, que tengamos tipos en televisión que son economistas y te enseñan cómo invertir la plata que ganás laburando en un Estado que te garantice que la plata que tenés no te la van a sacar para darle de comer a los planeros que hacen de claque de los delincuentes y si al que labura y si al jubilado que vi estos dos días acá, pobrecito, que los traen en malones para distraerlos un poco de la hambre. Yo creo que hay que cambiar la Argentina, creo que hay que pegarle un golpe de timón y creo que el hecho de que el Ejército esté en la frontera es una buena medida, es una buena medida para empezar. Y yo quiero seguir con este tema aunque sea muy poco porque se puede agregar bastante poco después de todo lo que dijiste, pero a veces en ciertos asuntos, en ciertas disyuntivas, en ciertos momentos que vos tenés que definir blanco, negro, azul o rojo, vos decís, a ver, ¿dónde me ubico? ¿En qué trinchera? Entonces vos ves que en una trinchera está el Partido Obrero, están los metodelegados, está Ebedo Graffini, está Estela de Carlotto, están los ex montoneros como varios de ellos que estuvieron ayer en televisión, estaba Bonasso también atacando justamente lo que había hecho el gobierno, entonces dije, bueno, si ellos están en esta trinchera yo estoy seguro que en esta estoy bien. No importa si tengo alguna duda, yo creo que no tengo ninguna duda con respecto a que tienen que ir a la frontera, no tengo ninguna duda que tienen que combatir el narcotráfico, no tengo ninguna duda que si lo dejas crecer pasa a los de México donde ponen y sacan presidentes o ponen y sacan ministros, no tengo ninguna duda de eso, pero si yo tenía alguna cuando veo los que están enfrente digo, no, con esto no, yo estoy del otro lado, por eso estoy de acuerdo en que ellos vayan a la frontera. Obvio, además hay que pensar una cosa, este gobierno puede cometer errores, pero si este gobierno comete errores, este gobierno está porque ellos se mandaron toda la cagada posible. Sí, por supuesto. Entonces, evidentemente, lo que tienen que decir es, sí, puede ser que estos tengan falla, pero si estos con falla están gobernando es porque los otros es insoportable. No, no solamente es insoportable, cometieron tantos errores, pero tantos errores se los dio en la anterior, incluso a contramano de lo que pensaban los propios peronistas, poniendo a Zanin en un lado, poniéndole a Aníbal Fernández en otro, que llegó un momento en que, a ver, ni el propio Pro sabía que iba a ganar las elecciones, le tomó de sorpresa ganar la Provincia de Buenos Aires, le tomó de sorpresa ganar la Nación, no tenían gente para cubrir cargos. Vos sabés que esta es una costumbre, en la época de Alfonsín, cuando Herminio Iglesias quemó el cajón, los radicales no sabíamos, los radicales no sabíamos qué íbamos a hacer con el gobierno, porque hicieron tantas cagadas que nos tuvimos que hacer cargo del gobierno porque venía Herminio Iglesias, nada menos. Y acá pasó lo mismo, acá, antes de que sigan estos sinvergüenza, había que votar el que estaba en contra. Puede ser que el gobierno falle muchas cosas, pero tuvimos que votar de necesidad de urgencia a este gobierno para poder cubrirnos de los delincuentes que venían. Mirá qué paradoja lo que estás diciendo vos, porque me atas de lo que está pasando hoy con este asunto del ejército, porque en aquel momento Alfonsín gana mostrando que el peronismo estaba de acuerdo con los militares genocidas para que no vayan a la cárcel. Ese acuerdo militar sindical, ese acuerdo militar sindical porque lo arreglaron con los sindicatos, hoy prácticamente los mismos dicen que el ejército no salga de ningún lado, que se quede encerrado. Y ellos llegaron, Alfonsín gana cuando Alfonsín descubre el acuerdo para que estén todos libres, los Videla, los Macera, etcétera, habían arreglado el pacto militar sindical, ustedes quedan libres, muchachos, no se preocupen, nosotros les firmamos. Por eso ganan Alfonsín. Unos sinvergüenzas, unos caras duras que se van acomodando como el plomo entre la grieta donde más les conviene, han sido promilicos, han sido fachos, han sido izquierdas, van a donde les conviene. Esto es como Cristina que está en contra del aborto hasta que ve que hay mucho a favor del aborto y se pone a favor del aborto, no tiene indignidad. Así que tenés. El tema, no quería agregar una cosa, el tema es que vos no te acostumbres como ciudadano a elegir algo porque es lo que hay por descarte. Claro, obvio. Porque lo grave es eso. Es como cuando vos querés completar un equipo de fútbol y no tenés al mejor y te tenés que arreglar con lo que hay. Bueno, pero el peronismo siempre nos dejó un estado de desesperación que tuviste que agarrar lo que venga para sacarlo. A nivel general es como que hay una sensación de que es esto o nada. A mí me da gracia porque los peronistas hablan como si siempre hubiesen dejado al país en un lecho de rosa y siempre que se fueron dejaron el país destruido pero bombardeado. ¿Qué tenemos? Hija, dame los teléfonos. 453-54000 es el contestador automático y el WhatsApp 1150-05-0710. Viene gente a la rural, váyanse, no pasa nada. Los toros están durmiendo, no hay nada, nada, nada. Algunas gallinas, viste. Váyanse, salven su vida, no entren, es un desastre. Estamos en la puerta para avisarle a la gente que no pasa. Ahora entiendo por qué nos pusieron a agarcar. No gasten plata, 70 mangos un café los van a agarcar. No gasten plata, viste, mierda de toro, para eso me voy a pedir a vida. Bueno, no, pero realmente, ¿cómo venimos con la hora? Bueno, que empiecen a llegar los mensajes y la gente está a favor o en contra. A mí no sé por qué durante tanto tiempo la palabra ejército les da escozor, viste, le parece policía, les da escozor. ¿Pero qué querés? Si hay tarado como el de Quebracho, este es Teche que está preso. No es todo delincuente, por supuesto que la policía le da miedo. El ejército le da miedo si son todos chorros. ¿Cómo le da miedo? Querido, ¿cómo anda, querido? Quieren tener el monopolio de la fuerza incluso en la calle. Dejémonos de pavadas. Estuvieron buscando un muerto, están buscando estar ellos. Además, yo les pregunto lo siguiente, muchachos, en Venezuela hay 150 muertos con Maduro, no pasó nada, no dijeron nada. Ahora con los andinistas, con Ortega hay 350 muertos, está todo el mundo horrorizado. ¿Vos te creés que sacaron una sola declaración? ¿Habló el Papa? No. El Papa habla como le conviene. El Papa ya se puso la camiseta... ¿Qué Papa tenemos? ¿Vos sabés que en este momento los peronistas están bajando el que es cierto, el cartel de Perón y ponen el de Francisco? Francisco. Olvidate. Si el Papa, si Mujica hubiera estado vivo era Papa. Es lo mismo, son mellizos. Es lo mismo. Por eso mismo te digo, todo es una porquería. Igualmente, yo creo que poniendo gente más seguridad en la calle, más policía y mano dura, podemos empezar a hablar de una república. Pero primero hay que acomodar toda esta mierda donde están los... Ahí viene Willy Blanca, la mierda. Willy. Ahí viene. Willy, ¿no? Qué grande. Pato, Pato, Pato. Es un homenaje a tu viejo. ¿Qué pasa, Pato? ¿Te trajiste un sándwich? ¿Qué trajiste factura? ¿Medialuna trajo? ¿Te pagó alguien? Cobraste. En la radio te da una medialuna. Bueno, ¿qué hace, Pato? Hola, ¿qué tal? ¿Estás de acuerdo con el ejército en la frontera, vos? Para terminar con el narcotráfico. Todo lo que tenga que ver con terminar con esa porquería, bienvenido sea. Bueno, muy bien. Yo tengo muchos amigos que los perdí en el camino por esa porquería. Muy bien. Algunos están de pie y formaron una familia y se recuperaron. De verdad te lo digo y me duele mucho. Otros no sé más nada de ellos. Mirá, Pite. Así terminan los pibes. Ese es el ejemplo que dieron los rockeros durante años. Si querés tocar rock and roll te lo gastes. No, hace falta drogar. Si hay gente de Fran Sinatra pensaban que si vos... Este es Bublé es una estrella mundial y nunca tocó la droga. No hace falta para ser famosos. Lo que pasa es que hicieron creer a mucha gente y vos lo podés... Pato, vos pensás lo mismo porque estás cerca también de los músicos que si vos tomabas droga te iluminabas mejor, componías mejor, cantabas mejor. Esa fue la idea que vos llegabas al sumo. ¿Vos cuánta gente has cagado sin drogar? Uy, montones. No tiene nada que ver. Vos sabés que hay una nota que dio Cacho Castaña hace horas nada más en donde dijo que si nacía nuevamente jamás iba a probar la droga. Lo dijo un tipo que tiene taco gastado que sabe lo que es. La pasó mal con ese tema. Que lo destruyó la droga. Que lo destruyó pobre Cacho. Y bueno, pasó el cigarrillo también. Claro. Porque uno cuando habla de cocaína, habla de marihuana, hablemos del cigarrillo y la cantidad de gente que muere de cáncer de colon, cáncer de pulmón. Ustedes saben que el cáncer de colon es provocado por el cigarrillo. La gente dice no, los pulmones los tengo sanos. No, va al hígado, va al aparato digestivo. Va al aparato digestivo, sí. Ahora, lo que es increíble a esta altura del partido es que yo escucho todo lo que hablan ustedes. Bueno, vos estás más cerca que yo, pero en mi época, en la década, al principio del 60, no conocíamos este tipo de droga. La verdad te lo digo, no conocíamos este tipo de droga. Sí, te tomamos un poco de alcohol, un poco de whisky, lo que queda, pero la droga en ese momento no existía. No sé cuándo entró masivamente. En qué momento dejó de ser un pasaje. No con tanta masividad. Yo te voy a decir la fecha, si querés, cuando entró la droga. Ah, pará, ahora sí que me acuerdo. ¿Sabés los únicos que tenían droga, cocaína? Eran los tangueros. En mi barrio no había ninguno. Yo te voy a decir cuándo entró la droga grande a la Argentina. La droga grande a la Argentina entró con la dictadura en la época de Viola. ¿Ok? Te doy fecha y tiempo. En la época de Viola, cuando se paraba en tabac, cuando... Che, hace frío acá. ¿Qué? Porque vos tenés calor, hay que tener... Mirá, estamos todos que van a poner la calefacción. Y si no, viste, no. Bueno, en la época, en la época de Viola, me acuerdo que el hijo de Robertito Viola paraba en tabac con el hijo de Menotti. Sí. No me olvido nunca. En esa época en tabac se empezaban a caminar los papelitos. Era futbolista el pibe. No sé, no me acuerdo. Sí, en Atlanta. Y en esa época donde arranca el clan Monzón, el operativo Langostino, que fue el primer operativo grande que entraron vía Mar del Plata. El Mar del Plata. Esa fue la fecha del narcotráfico. El hijo de Viola salía de noche con uno que fue ministro de Economía y presidente del Banco Central, que Neustra lo llamaba toda la mañana. ¿Sabes? No me voy a acordar el nombre. Sí, uno que vendía cositas, que después con el tiempo vendía cosas, para hacer ejercicio, camas flexibles. Ah, la Mónica. La Mónica. Con Hugo la Mónica salía. Hugo el hijo de Viola. Bueno, pero como decía Bebo Bavi, el mundo del tango también no tenía... El principio fue. No, fue el principio. Cuando se dice no se conocía cocón y morfín. Eso. En algunas letras se está especificado. La realidad era coca. Y, por ejemplo, Alan Poe se drogaba con morfín. Antes eran morfinomas. Sí, señor. Que era lo que tenían los médicos y lo que se podía llegar. Después, pero eran algunos que tomaban... ¡Ay, mirá qué linda! Mirá qué linda. ¡Qué linda! Muy linda. Te felicito. Muy linda. Preciosa. Un beso. Muy linda. ¿Las hacen ustedes? Ah, muy bien. Te felicito. Muy linda. Preciosa. Una llamita. Muy linda. Gracias. Muy linda. Muy linda. Bueno. ¿A dónde va? Fue en revés. Vení acá. No, va a seguir atrás de la llamita. Se va a traer 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 la llamita. ¿Qué llama? La llama. La llama. La llama. La llama. Hola. Muy bien. La llama viajera. Un beso. Te felicito. Chao, chicas. Hasta luego. Bueno. En esa época entró la cocaína. Sí, señor. A pesar de que se dice que Aníbal Troilo le tenían que sacudir la solapa y le decían maestro, tiene un poco de polvo porque entraban al baño y Goyeneche era tipo que en el viejo almacén me contaba en Mundo Rivero que supo ser conocido mío el baño del viejo almacén parecía una panadería. Había polvo por todos lados. Pero la gran introducción masiva de la cocaína fue en la época del general Viola así digo por cronología. Y es cuando aparecieron el clan Monzón cuando aparece el Facha Martel y toda esta gente y la meten ellos son los que meten la cocaína por la puerta grande en el ambiente del espectáculo con una impunidad total. Por eso no se crean que la cocaína es un invento de la democracia. Pero antiguamente es más arranca con el rapé en Francia y sigue con cantidad de drogas menores que el rapé era para estornar pero en realidad no era para estornar era una adicción. ¿Sabés a quién vi mucho con rapé? Yo estuve en un colegio medio pupilo de sacerdotes y los sacerdotes tenían mucho rapé te abrían con la cajita entonces te daban clase se daban con el rapé. Del enteroestro, ¿eh? Decían que no tenía no era nada. Decían que era para desinformar. ¿Qué van a ser policías? ¿Soy bigote? Hay un periodista que Dios lo tenga en la gloria a Carlos Bodry que trabajaba en la revista Gente, gráfica. Trabajó conmigo en la prensa cuando yo empecé. Bueno, un gran periodista una vez me contó que a Goyeneche le hace una entrevista en una cena y se prende un cigarrillo Bodry y se levanta la mujer y le dice ¿qué está haciendo? Usted está loco lo va a matar a mi marido y al mismo instante que él apaga el cigarrillo muy respetuoso porque se dio cuenta se fumaba en todos lados antes el tipo saca como un tarjetero con una cucharita le ofrece a todo el mundo y ahí nadie dijo nada. Ahora se prendió el pucho y la mujer casi lo mata. Claro, claro. Era otro consejo. Era otro consejo. Vamos. Presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10 Hola familia ¿cómo le va? Mirá con este frío bien rural qué vocación. Tanta gaso. Mirá la nena. No pasa nada. Delicia, delicia. Salven su vida váyanse no hay nada. No hay nada. Los animales están enfrente en el ministerio. Bueno ¿qué tenemos hija? Buen día gente linda hoy mi ciudad Varadero cumple 403 años y por fin llegó el día todos los días nos iban avisando. Feliz cumpleaños Varadero. Hola Genio Babi te escuchamos todos los días Tuco Paula Pato de Luján te esperamos. Muchas gracias y vamos a ir le debo la visita a Luján. Si perdona mi Santiago del Estilo cumple alrededor de 450 años. No, tenemos que saber justo no te metas al pedo. Ahora no van a decir nada más posible de venir con información fideligna. Los subsidiados los piqueteros siguen con su forma de trabajar. Podemos exportar piquetes salvo que los pesquemos dos veces trabajando. Ya se le va a empezar a terminar a esos también. Babi soy Adrián hubo civiles cómplices de la dictadura y de la prensa que cayó la tortuga la tortura no la tortuga montonero silencio 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 Silvina por favor no te molesta si hablo mientras charlas hubo muchos del ERP y montoneros que han entregado compañeros listas de compañeros esto se tiene que saber muchos de los que ahora habla y canta el gallo han sido entreguistas de compañeros para salvar su vida muchos cobardes que han hecho la vieja de la pampa que estaba en el ministerio era secretaria de General Pico era secretaria de Cultura que había sido la EBE de Bonafini de la Pampa después me llamó gente de la Pampa y dice esta entregó compañeros y salió con un milico para salvar su vida o sea hay muchos del ERP y montoneros que han entregado los compañeros para salvar la vida y ahora se hacen los próximos y un dirigente sindical que vos conocés Capo Capo dirigente sindical trabajó para el batallón 601 bueno bueno que más Babi se comenta que una cámara de casación resolvería que el crimen de la Raburre la Raburre sería de lesa humanidad y está muy bien es hora y el de Rucci hay que investigar también hay que investigar a fondo el de Rucci Babi buen día le salvaron la cabeza sobre la dictadura no lo dudo fue lo peor pero el pueblo debe saber que este ejército nació en democracia pero los políticos algunos quieren decir la mitad de la verdad que me da pena saludos bueno Babi estoy muy de acuerdo con vos que saquen gendarmería que combatan contra la droga ahora una pregunta ¿no hay un intendente de Cambiemos que también trafica? si hay un intendente de Cambiemos que trafica que se pudra en la cárcel y el presidente de Cambiemos trafica que se pudra en la cárcel yo no estoy defendiendo a nadie estoy diciendo que hay que terminar con la delincuencia no hay que empezar a pesar si esta robó y esto también que vayan todos presos la guita del pueblo no es de ellos que vayan todos presos los chorros la comisión de ex combatientes sin reconocimiento de Malvinas de San Nicolás de los Arroyos no nos están ofreciendo que Cristina y el Papa nos van a reconocer a nivel nacional con una pensión dice Diego los ex combatientes de Malvinas no reconocidos son los que no combatieron y si no combatieron ¿cómo le vamos a pagar? seguimos haciendo planes a los atorrantes porque hay mucha gente que se dice yo estuve convocado en el sur y bueno todos éramos convocados cada hombre que podía portar un arma tenía que ir a la guerra los que combatieron son los que pusieron el culo en las islas pelearon contra los ingleses y se ligaron los cuetazos los otros no la verdad que hay que pagarle a los que combatieron mirá hay dos payadores que lindo los payadores hoy por ahí viene Rimoli Fraga por ahí bueno y se evita el camionero que te postules para presidente dice que siempre decís la verdad y desmascaras a todos no puedo no sé ser presidente no es tan sencillo aún cuando tengas buenas intenciones poder cambiar todo lo que está arriba no se puede con palabras cambiar un país hay que tener actitud y hay que ser inteligente y hay que tener un huevo y tener un huevo y se va a ser presidente que tiene muchas cosas que yo no tengo ni Santiago del Moro ni Tinelli dejemos de boludear componer a cada tipo que la gente quiere decir este puede ser candidato es una irresponsabilidad dejarle el país en manos de un tipo que nada más tiene carisma porque el hambre no se cura con carisma se cura con ideas proyectos y pelotas yo tengo pelotas pero la verdad muchas ideas no tengo y después cuando vos algunas de las cosas te faltan te vienen un montón de mentirosos y te hacen el círculo rojo como el que tiene Macri y empezás a hacer cagada entonces realmente el tipo que va a ser presidente a mí cuando me da gracia le preguntaba el otro día a Santiago del Moro ¿serías presidente? pero ¿qué es esto? creo que es un casting para ser presidente la democracia es una cosa superior ¿y Nelly puede ser presidente? no chicos para ser presidente hay que ser estadista primero y los amigos del campeón exactamente ¿qué pasó? no sé lo miraron raro lo del ladrillazo en la cabeza cambiando por estacionar mal ahí en caballito un hijo de puta que hizo eso bueno ¿qué tenemos del ambiente del puterío? bueno no te quiero decir Bavi que una linda noticia mira viene de la mano de Cris Morena va a haber un show muy lindo el 5 de septiembre en el Gran Rex va a ser un homenaje a Romina Jan el día que Romina cumpliría 44 años se agotaron estas entradas en 5 minutos virtualmente ¿no? no hay más lugar el espectáculo contará con la presencia de varios artistas que van a acompañar de alguna manera a la hija de Cris Morena en su carrera es un homenaje lo produce también Janke Levitt va a estar todo orquestado por Cris Morena por supuesto se sabe que va a estar Patricia Sosa va a estar Axel también participando algunos de los chicos que formaron parte de la carrera de Romina Jan como Luisana Lopilato y Agustina Cherry que fue protagonista con ella en Rincón de Luz es un homenaje para Romina y evidentemente la gente la recuerda la quiere porque reitero en 5 minutos no quedó una entrada el Gran Rex es grande ¿no? sí está bueno así que está bueno una buena iniciativa se llama Vive Ro el espectáculo está muy bien es un homenaje de parte de una familia que nació en la televisión y que tiene la posibilidad de hacérselo una piba muy querida el dolor de los padres está bien si es un bálsamo sirve ahí está y además un homenaje porque la chica fue muy querida por los pibes no muy querida por el ambiente y bueno lamentablemente su partida dolió mucho muy joven obviamente y acá está el merecido homenaje en un teatro emblemático ¿no? donde lleva su estrella algo de lo que me gusta a mí por favor alguna algún puterío bueno tenemos de todo una camita no te quiero hacer enojar de temprano pero háblame de la grafa ayer se presentó el programa de Tinelli no sé si lo vieron ustedes acá en el Tatar hola impresionante parecía la entrega de los Oscars en un momento a mí me deprime un poco Tinelli me parece que no crecí por eso no quería hacerte enojar no, no, no me enojo lo quiero mucho va, no lo quiero no digas todo el mundo dice Adrián Suer lo quiero de chupa culo no, no lo quiero ni me importa pero puedo vivir sin Tinelli el resto de mi vida lo que me parece tétrico que me traje un cacho de diario no, pero esta gente me parece tétrico todos los que van ¿quiénes son? ya, ya, viste ya está levantando temperatura veníamos bien veníamos bien ahí está el bailando que se ha visto de fiesta Valencia Peña y Sol Pérez parece que la verdad que lían la línea media de Boca JJ, Marlos y Alonso la verdad es que me importa un carajo toda serie entre las tres yo no pongo un diálogo no o sea que realmente me importa un carajo lo de Tinelli pero yo te esperaba te dimos plata para que traigas otra cosa pero no la verdad que cada vez que arranca Tinelli realmente no me interesa hubo una baja en el bailando entre todas las chicas Gisela Berger una otra Gisela Berger ¿Quién es? yo no la pareja yo si me hubieran dicho en el gobierno de los Kirchner hola hermano hola otra vez hoy si me hubieran dicho que iban a vivir así yo me hacía ser un hijo porque la verdad que bien que vivieron que los kirchneristas siguen paseando por Francia por París dejalo por acá por el costadito por el costadito que bien que vivieron los kirchneristas bueno si ves el lugar donde están descansando decís y claro yo haga remal la rotonda de la vida no va a venir a la salada un raro un raro que no fue a Grecia este que tiene me dijeron que tiene un lugar ahí muy lindo para descansar ¿en serio? si si por todos lados bueno Grecia en Italia tiene que lugar muy lindo en Grecia en todos lados en Miami tiene por todos lados gracias a Dios le fue bastante bien bueno a nosotros no pero a él fue bárbaro ahora los nombres son increíbles ahora está esta como se llama la que muestra el culo Pérez Sol Pérez Sol Pérez Sol Pérez me pongo loco bueno eso es todo lo que trajiste no tengo más no tengo más tenés algo de Marlon Brando no no a ver de Marlon ¿quién es? ¿cuál era? algo de Dustin Hoffman seguimos ¿de Beban? ¿quién es? ¿qué pasó con Beban? no no arregló va a Canal 13 ahora está pero no era una mierda Mañeto un hijo de puta no era así cambió un día se levantó y dijo qué mal pensaba yo pero Mañeto la verdad que Mañeto es más bueno que Dios porque le dicen de todo y después los perdones los contrata yo no entiendo hay que ser duro porque estos pibes en el furor bueno ahora hablamos ahora hablamos muchas gracias muchísimas gracias muy lindo preciosa ahora yo pregunto digo honestamente si han pegado a Mañeto con papel prensa si han juntado todos no sé si yo estaba viviendo en la Argentina o fue un sueño que tuve pero que yo sepa han vivido hablando mierda del grupo Clarín del multimedia han vivido hablando mierda de Mañeto que era un ladrón que se quedó con papel prensa con la viuda de Noble y ahora firmaron un contrato con ese canal le dieron un contrato y se olvidaron de todo ¿cómo se olvidan de todo? lo que pasa es que cuando firmás un contrato se produce como una amnesia general vos nacés otra vez creo que en cualquier momento aparece Cristina Kirchner con Mafalda en Clarín pero yo nunca entendí estos negociados del poder estos negociados de esta gente donde se odian todos y después se juntan todos y después dice no y después se asocia este con este y compran esto pero perdón si se detestan no pero son socios si pero no Fontevecchia por ejemplo es como un buscapié siempre está en el medio asociándose con alguien para comprar otra cosa siempre está y se lo va a comprar ¿quién? Vila Adal Cristóbal López pero como no se peleaban no y Fontevecchia siempre están para comprar algo todo pasa es verdad eso si evidentemente claramente yo te digo si hay plata todo pasa claramente es verdad si hay guita todo pasa preguntame a Monte lo de Florencia Peña con el tema del jurado en algún momento yo viste que soy medio pero digo como son familia viste que los hijos salen no pero hay que ser coherente con el discurso bueno yo veo a Florencia Peña en New York con Marley digo pero ella tenía que estar en Cuba haciendo esta foto no en New York o sea ni entres a la embajada de Estados Unidos a sacar la visa Florencia Peña si vos siempre dijiste que Estados Unidos era la que yo viste el monopolio horrible imperialismo era el imperialismo sangriento ¿qué haces por las calles del imperialismo moviendo el orto? claro entonces si vos sos imperialista sos imperialista y si sos de izquierda andate a Cuba no te vayas con Marley que hay unas playas divinas en Cuba ¿sabes la pregunta que te hago yo? ¿va a ser el show político con los candidatos? yo creo que no ¿sabes por qué? porque él quiere ser candidato lo están tentando para ser candidato de algo y no sé si él va a jugar con eso bueno de hecho dicen que antes de anoche estuvo en la casa de Alberto Pierri dicen con Dualde Tineri que le ofrecieron ser gobernador no presidente ya lo bajaron a gobernador lo que pasa que a ver yo te digo lo que averiguó ayer después a la tarde por lo que vos me dijiste la idea de Dualde es competir en la provincia de Buenos Aires contra el candidato de Cristina porque Tineri dice que le gana en la interna si dejan que Cristina maneje todo se queda con todo el partido peronista con el justicialismo con todo entonces para tratar de ponerle una cuña a la provincia de Buenos Aires que es donde más mide Cristina ahí le quieren poner a Tineri esa sería la idea ahora decir que murió Chasman pero quien habla Chirolita o él ese es el problema respecto al tema de los humoristas y las imitaciones sé muy bien que hay un casting buscando políticos y imitaciones y demás hay que fijarse de quien se burla hay que fijarse de quien se burla y del que arregle porque también está arreglando con Macri se arregla con Macri y se va a burlar de Duare va a buscar un petizo para hacer Duare pero van un rating mucho más fuerte de lo que midió viste entonces algo pasa algo pasa lo veníamos hablando acá la gente que onda lo dejó comprar aburrió cansó como decías vos algún día los chistes de los humoristas ya no causan gracia y se tienen que retirar si hace lo mismo todos los años el mismo baile etcétera no pidas que todo el tiempo mida 20 puntos 25 olvídate llega un momento que satura hay un momento que vos tenés que decir cuánto hice con esto 30 años hace 20 años que estoy ya está ya está tenés que cambiar o cambiás o es otra cosa lo que pasa que para un formato en donde la tele también evidentemente en algún sector está media pobre como el país que también es el reflejo me parece que como tiene más o menos el tema aprobadito con 12 13 10 puntos el canal Zafa bueno con 13 puntos arregla este año arregla con 13 pensá que veníamos de televisión de 60 puntos un éxito eran 60 puntos ahora un éxito son 9 otra época también y además no hay un mango para hacer televisión no hay un mango eso Radio 10 bueno en zona norte se vinieron a quejar gente que tienen remiserías hace años pagan alquiler pagan luz pagan impuestos pagan todo y aparece Uber con un montón de pibes que están al pedo tienen el auto y dicen me voy a hacer un Uber y les rompen el laburo han minado toda la zona de San Fernando Tigre Victoria con Uber y la gente que labura hace años en remisería no puede laburar ¿por qué no esto de Uber que parecen piratas del asfalto no lo legalizan o no lo legalizan que paguen impuestos que hagan lo que tienen que hacer pero que definitivamente se haga algo porque no puede ser que haya algo medio clandestino que ande dando vueltas por el aire y nadie nadie haga nada ¿no? bueno ¿qué tenemos Anitta? Bavi acá mirá querés que te lea esto me pediste llegó esta cartilla del futuro desde las raíces el censo nacional agropecuario que nos muestra los objetivos para el año 2018 está bien pero va a haber un censo nacional agropecuario donde cada uno tiene que decir la verdad que es lo que produce para saber nosotros más o menos donde estamos parados esa es la función van a obtener datos actualizados para el diseño e implementación de políticas públicas es fortalecer la competitividad del sector privado mejorar el conocimiento de la sociedad sobre el sector y compatibilizar las estadísticas agropecuarias argentinas con parámetros internacionales bueno muy bien ¿cómo se nota que son viejos esto? ¿no traen la cámara en la mano? no, ustedes no lo de adelante vienen con el tripo de armado el tripo de armado otra época eso de que fotógrafo de plaza fotógrafo de plaza traelo en la mano vení con la cámara al hombro vago vago traé la cámara al hombro dejate de joder labure compañero labure jodemos a todo el mundo después terminamos igual nosotros no entren que el café cuesta 70 mangos no entren los baños sucios es un afán una mierda todo esto venga la rural pasó el toro campeón con una campera de pluma dice tengo un frío hermano hace un frío terrible el tiempo de merda esto habría que hacerlo en verano pero las moscas te comen hay un perro un mosquito bueno ¿qué viene a ver la gente? las vacas los toros a vos y hoy hay caballos soy el campeón de la inseminación artificial hoy hay caballos hoy es día de caballos yo vengo el día de viste que hay gente que cría caracoles en el campo vengo a ver desfilar los caracoles dura como 11 horas la carrera de caracoles la carrera de caracoles bueno ¿sabes como se sabe para exportar cuando los caracoles se pueden congelar o no? ¿cómo? los mete en el agua los que flotan están muertos los que se van para abajo están vivos y esos son los que se ponen a congelar y se comen cuando tenés el bicho vos fíjate pasa lo mismo cuando flota flota ya está no va más no va más es parecido entregaste ya está ya cumplió su cometido cuando la babosa está bueno pero ni con el medicamento yo no sé cómo hay gente hola hola yo no sé yo no sé cómo hay gente que come caracoles ay no ¿y la rana? no vos sabés que yo es serio me das con los caracoles si la gente el juguito ese la almeida claro chuparon una almeida y lo sacan con un escarbo de dientes ¿y la rana? sí no la rana la rana sí se come las patas de la rana la rana sí se come buenísima vos sabés que los tanos es carísima han venido a los tanos se comían cualquier cosa todos le ponían limones y le sacaban el gusto de la rana dice no probaste rata no no probé rana hola 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 familia ¿cómo les va? ¿y los huevitos del toro? ¿eh? ah los huevitos del toro se comen ah pero vos sos vicioso vicioso no pero se come de la ubre de la vaca la creadilla la creadilla eso se lo venden como mollica pero es mentira es más cara la mollica que la creadilla pero es dura ¿no? ¿y el huevo? sí en serio hay que cocinarla bien hay que saber cocinar en qué momento estaba el toro vamos a la ratita Radio 10 Fernando de Ballester te saluda y desde ya completamente de acuerdo con el ejército a la frontera gendarmería todo para luchar contra la basura de los narcos y otra cosita basta de payasos a la política un abrazo grande gracias por escucharme habla Mario de Olivos estoy totalmente de acuerdo con que el ejército vaya a las fronteras y tomarlo como algo normal se terminó la época del relato un abrazo sí Bobby Adolfo de acá de Florida estoy muy de acuerdo con los militares para que vuelvan a ocupar el rol que le corresponde dentro de la seguridad del país tanto el norte como el sur porque la verdad que pienso en el sur argentino y me siento muy mal de que veo que hay gente que está provocando desórdenes perdemos la seguridad y una parte preponderante para la Argentina bueno muy bien muy bien seguimos la gente que opina de los teléfonos Anita 453-5-4000 el contestador automático 1150-050-710 ¿por dónde estamos saliendo en vivo? por Youtube por tu canal de Youtube que es Babi Echecopar ¿no? así es mira estamos todos alguien me dijo que estoy despeinada no está bien está bien lo que pasa es que el shampoo del telo de tan mala calidad yo no entiendo porque no te entiendes que la hago no no y los jabones pican no ¿cómo se ve? se vendió sola todo mal todo complicado te la vas con esos jabones que te pican no se enjuagan bien no son bien no son bien ay lamento casi hay lugares muy baratos pero hay lugares más caros que va a llevar en vivo su lugar primera división primera división vos sabés que están en crisis hay 140 albergues transitorios en el país acá hay más de 70 pero resulta que cerraron más de 10 cada vez menos y ahora están implementando nuevos sistemas lo que quieren es que le autoricen a que vayan tríos o que vayan a hacer algunos una fiesta y la pasé es lo que están buscando para zafar está bueno vos sabés que hola amor hola 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 queridas hola ¿cómo les va? vos sabés que es tan berreta el que voy yo que la película porno es en blanco y negro pero bueno las chicas están sin depilar ahí pasa el tractor el tractor que mandaron a Angola mirá guarda que viene con la planadora atrás el tractor que mandó Cristina Angola mirá guarda con la planadora todavía funciona menos mal que la lleva atrás y no adelante ese es para amasar tazarines es terrible eso te agarra y te deja como un tazarín es un peligro lo que debe ser la pizza cuando estirás escúchame una cosa decime que dice la gente buen día nos dice Sandra de la Plata absolutamente a favor muy bien dice hola babi yo estoy a favor es la mejor solución estoy a favor de las fuerzas en la frontera somos más otro oyente hola babi si el ejército combate la delincuencia de afuera bien pregunto quien combate los delincuentes que tenemos dentro del país en el senado congreso el voto hasta cuando tenemos que soportar a esos chorros los combate el voto y el pueblo hay que decir quienes son identificarlos y no votarlos más y mandarlos presos bueno Sergio de San Miguel nos escribió espectacular babi totalmente a favor Walter de Floresta buen día Albert de la Matanza dice hay mucha droga en la Matanza está lleno en todos lados la verdad hay mucha droga San Fernando en la ruta de Bancalari ahí en la entrada de Bancalari en la villa hay más droga que cigarrillo hola babi equipo acá Mariana la chica de los bombones a favor dice basta de delincuencia no podemos más somos más babi queremos que nos cuiden besos la gente quiere orden en la calle un poco de orden no viene mal aguante el ejército en la frontera dice que no dejen pasar ni una mosca mucha suerte a nuestro ejército argentino Vanessa de San Miguel la primera medida después de esto es que 3.000 gendarmes van a ir al Gran Buenos Aires porque para saturar de policías y gendarmes en el Gran Buenos Aires porque hay mucho robo y mucho motochorro que se ha extendido mucho se termina hay que meterlos de nuevo hay que bloquearlos más mensajes totalmente de acuerdo el ejército que proteja las fronteras dice Silvia de Retiro muy bien hola babi soy Moisés de Adrogué estuve en Italia y Francia y los militares están en la calle armados y me parece perfecto somos más mira el mundo en este momento está militarizado porque los extremistas de Medio Oriente y todo vuelan gente matan gente hacen desastres y yo no veo que España Francia Gran Bretaña la gente esté con cara de culo porque está el ejército en la calle si vos andás por derecha no pasa nada y esto no tiene nada que ver con que a mí no me pasó por algo habrá sido te quiero decir que en todos los países del mundo en Miami la cana anda por la calle con una cara y vos no andás diciendo gato es locura no decís policía no te metes o sea que si vos no jodés no te joden ahora ¿qué pasa? ¿cuál es el mensaje de Bonafini de Carlotto? a esos pobres chicos que están robando en moto porque tienen hambre a esos pobres chicos que están con el paco para engañar el estómago no si vos le das al paco es más barato comprarte un pancho que un paco o sea que no mientan más con el verso de que son marginales son delincuentes que le han dado canilla libre para que afanen y ahora no los pueden sostener entonces mano dura con los delincuentes flaco si vos no sos decente vas a salir con EVE de Bonafini a pedir que el ejército no y si sos decente no te importa porque no te van a joder o sea listo flaco tiene que haber mano dura y se acabó la gente mira acá está lleno de familia que viene a la rural la gente quiere salir a la calle la gente no quiere que le roben más que los humillen más que le saquen los celulares que manocenen a las mujeres estamos podridos hola amor cómo les va cómo les va entonces listo están tan peligrosos lo que pasa es que durante 12 años con la porota decías esto y te dichaban a la mierda porque ellos la plaza la llenaban los delincuentes entonces cómo le vas a sacar a los delincuentes y no llenan la plaza ahora se acabó se acabó vayan a buscar laburantes para llenar la plaza cuando digan habla la porota en la plaza hace un acto no va a ir nadie porque están laburando se acaban los atorrantes ¿te acordás del batallón militante? ¿te acordás? 60 presos 60 presos acaban en la calle bueno ¿qué tenemos? yo desde Rosario dice estoy de acuerdo y otra cosa hay que haber una ley de sacarle el sueldo a los chorros que están presos y darse lo a los jubilados ¿cómo le vas a estar pagando un sueldo a un chorro? dice la buena gente no tiene nada que ocultar estoy de acuerdo hola militares a la frontera y a las calles también dice Polaco que es el camionero un beso grande hola Babi compañía soy Mariela de José C. Paz estoy totalmente de acuerdo que las fuerzas salgan a cuidar fronteras y contribuyan a la seguridad y lucha contra el narcotráfico y ya que está que manden el ejército a terminar con esos tarados que se hacen los QOM y están hinchando la pelota a la gente que lo saquen a patar en el orto que dejen porque los QOM no hacen nada los QOM son los mapuches los mapuches los mapuches no hacen nada estos son mentiros son ladrones disfrazados de mapuches no son mapuches entonces que vaya al ejército y se los lleve a todos y liberen la frontera estoy recontra a favor dice que los militares sean ocupados Raúl de Santa Fe y no soy viejo dice tengo 36 años no hay que ser ni viejo ni joven querés vivir a ver la pregunta es vos querés vivir en un estado de derecho en democracia o querés vivir con Ebe de Bonafini y Carlotto manejándote la vida buen día me parece perfecto que el ejército combata la droga tienen que instalarse en las villas también tengo 30 años y veo a los mismos que venden drogas toda la vida y no caen dice Nicolás pero si se instala en la villa que no termine acostándose con las chicas de la villa y comprándole lo que roban en la villa como ha pasado en la cava por ejemplo que han puesto puestos de gendarmería donde se han puesto de novio las chicas de la villa le han comprado la bicicleta y el reloj al que lo traía ojo un límite un límite hay que poner y ahí sabés hola querido ¿cómo te va? ¿todo bien mi hijo? y si vos como dicen los de izquierda no quiero el ejército en la frontera bueno vestilo de azul y llevo a la frontera pero gente tiene que haber para que no entre la droga vestilo de verde de lila de violeta no digas el ejército digas tropas en la frontera pero no tiene por qué entra la droga basta ¿qué es tanto interés de que las fronteras estén liberadas? ¿cuál es el problema? ¿que no van a entrar a votar los paraguayos con doble documentación? ¿cuál es el problema? hola Babi soy Julián vivo en Brasil acá es muy normal ver soldados fuertemente armados en las calles o sea la gente no les sorprende y la gente no mira mal a los militares lo que pasa es que en Argentina se los mira como si fuera lo más bajo y son los primeros que ponen el pecho y si hay algún problema grande con la patria lo que pasa es que acá hubo una campaña establecida de 15 años de hacerle creer a la gente que todos los que estaban vestidos verdes eran los hijos de Videla y no es así los dictadores son los dictadores es como pensar que todos los que están con Cristina son todos ladrones y turros no ladrones y turros son ellos y la gente que está creía que era un movimiento político es lo mismo no hay que identificar si hay un trucho por ejemplo Firmenich por ejemplo Epaca Narvaja por ejemplo Perdía Perdía por ejemplo el otro que el hijo Correa Merlo Correa Merlo todos ellos sean delincuentes los hijos de Ebe de Bonafini los hijos de Carlotto gente que andaban armadas con fal delincuentes pero no por eso hay que encuadrar a todo el mundo ellos defienden a los delincuentes si Ebe defiende a sus hijos defienden a los delincuentes tipos que secuestraban gente tipos que mataban gente pero no son todos los mismos es más no todos los pibes que eran peronistas de Perón en la época del 70 eran delincuentes eran pibes pensantes que iban a la facultad que militaban en el peronismo esos son los que murieron ¿quién los mandaban a matar? los verdaderos delincuentes que andaban armados que era el ERP y los montoneros que los dejaron como cabeza turco Juan Pablo Pérez está en el móvil en un lugar de la vida Juan Pablo Pérez buen día muy buen día muy buen día estamos en el pabellón ocre así más o menos nos vamos ubicando aquí es donde se encuentran la exposición que están aquellos que tienen que ver con todo lo que vale a los porcinos las cabras y también las ovejas ¿y por qué estamos acá? porque mirá esto es muy rápido entre el madrugada el lunes y el martes hicieron su ingreso compiten mañana y el mismo sábado terminan para la premiación a mi lado está Marcos Greco él es una persona que sabe muchísimo sobre lo que es la crianza de estos animales ya te comunico con él él es cabrón blanquita 9 de julio ¿qué tal? buen día buen día ¿cómo te va? bien, muy bien ¿qué estás exponiendo? bueno, acá en esta muestra de Palermo bueno, la cabaña como es tradicional que es la cabaña más antigua estamos exponiendo porcinos ovinos y caprinos ajá y escuchame una cosa en este momento lo que vos estás haciendo ¿es redituable? ¿es rentable? ¿tiene futuro? sí, bueno en lo que es cerdo que por ahí es la actividad que más se ha prolongado en la historia de la cabaña desde el año 1950 hasta ahora la hemos pasado toda la actividad es buena o es mala depende del trabajo y del empeño que ponga cada uno y el esfuerzo que ponga cada uno día a día después bueno es como todo hay años buenos años malos hay momentos donde uno tiene que por ahí quedarse un poco más quieto en algunas cosas que no hacer tantas inversiones y después bueno esperar el fruto cuando venga el momento bueno ahora yo tengo una pregunta yo conozco el campo ¿no? si vos pones en una balanza costo-beneficio o sea sacrificio y rentabilidad cuando vos hacés los números finos de lo que te deja todo este este menester y todo el sacrificio que ponen y la producción y todo ¿es rentable el campo? a ver uno la actividad que nosotros hacemos que es la de reproductores más allá de que sea rentable o no bueno nosotros de la cabaña vivimos tres familias la verdad que uno por ahí es mucho más el empeño que pone y el sacrificio que hace con la rentabilidad que tiene con algunas otras cosas pero bueno es algo que lo entendimos desde chiquito y bueno lo hacemos más por un hobby por un gusto que por una que económicamente monetariamente nos sirva entonces bueno pero bueno si es una actividad que si económicamente no nos favorece no la podríamos hacer por eso bueno van las dos cosas de la mano claro porque hay una cosa hay una cosa que ningún gobierno entendió todavía de la rural la rural se mantiene por pasión y no por rentabilidad muchos creen que la gente del campo es rica y no es rica y el sacrificio es terrible para los que ganan pero a toda la gente del campo yo una vez a cabalo le dije al ministro mire ministro vos lo sabés si sos de campo vas a seguir mis palabras esto fue en la época de MN un caballo costaba 500 dólares y a mí un caballo yo creaba caballo le digo mire un caballo desde que nace hasta los 3 años que lo puedo vender que le hice la boca a mí me cuesta más o menos 3.500 dólares la anemia las vacunas devasarlo hacerle la boca sabés de todo lo que te hablo entonces le digo me cuesta 3.000 dólares como es posible que si a mí me cuesta un caballo 3.000 dólares lo tenga que vender en 500 dónde está la rentabilidad del campo lo que pasa es que el amor por los caballos me llevaba a hacerlo esa acción me equivoco bueno exactamente pasa en todas las actividades pasa lo mismo lo que uno tiene que por ahí tratar de a veces de buscarle la forma de que bueno los gastos sean los menores posibles para que bueno para que la actividad sea rentable acá siempre desde siempre bueno mi padre que fue uno de los pioneros en la cría porcina que bueno la arrancó mi abuelo la cabaña después la siguió mi padre y hoy estamos nosotros siempre nos dijo que el mundo demanda carne y lo que lo que muchos por ahí no entienden es que Argentina es un país recontra rico en todo lo que es clima suelo y es una lástima que por ahí no lo aprovechen el potencial que netamente tiene la Argentina lo que pasa es que la Argentina es una fábrica cerrada porque ustedes están produciendo y el gobierno cree que lo hacen por pasión en cambio de ponerle a disposición de ustedes todo el aparato de la Argentina de esta rural por ejemplo todo lo que hacen ustedes acá ponerle el gobierno a disposición todos los medios para hacer una potencia del campo y exportar y no tener esos latifundios vacíos esa cantidad de campo al divino botón en cambio de estar envasando televisores en el sur haciendo payasada y queriendo fabricar remera y que la unión industrial se marque la pauta del dólar hay que dejar que el campo la Argentina la maneje el campo hasta que no haya un presidente que deje que la Argentina se arrica por el campo y no por el que fabrica fiat que te dice donde tenés que ir a veranear vamos a estar mal exactamente la Argentina a ver es el recurso tenemos un recurso natural que es la tierra que es impresionante hoy en día acá se te cae una semilla del bolsillo y tenés una planta no estamos como que no se está aprovechando ese potencial que tiene el campo argentino y es una lástima que por ahí hay otros países que nos han pasado en exportaciones de trigo de carne vacuna de carne ovina carne porcina ni que hablar y tienen muchos menos recursos que la Argentina por eso uno a veces por ahí le da lástima que la Argentina esté en la situación en la que está por el potencial que tiene además cuando uno ve tanto campo y ve la gente revolviendo la basura de McDonald's decir yo no puedo entender en este país puede faltar vergüenza puede faltar calor puede faltar otra cosa lo que no puede faltar es comida es una idiotez exactamente acá en la Argentina sobran 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 esos recursos y se le daría una mano por ahí más firme nosotros bueno le explico por ahí nosotros el año pasado que queríamos traer nueva sangre en la parte caprina trajimos un cabrito de Nueva Zelanda hoy lo estamos exponiendo acá en la rural de Palermo para ese cabrito más allá de que económicamente nos salió su plata digamos nos costó mucho el tema burocrático de tema papelerío y acá lo que muchos no entienden que el productor de campo lo único que sabe es producir lo que es papeles y eso estamos muy atrasados nosotros queremos por ahí decir bueno podemos traer una corriente de sangre para mejorar el material genético que hay en Argentina que se nos facilite de esa forma y son todas trabas que te van y bueno mirá es más fácil entrar 1500 kilos de cocaína que un cabrito ahí te explica por qué estamos como estamos Juan Pablo Juan Pablo Granado te saluda ¿cómo te va? iba a hacer una pregunta el campo la verdad que es cierto que es una fuente de ingresos importante y la más importante para el país pero depende de dos cosas que son fundamentales a veces a veces depende del clima y del valor del dólar para exportar del clima porque vos viste la sequía que hubo y se perdieron 9000 millones de dólares la sequía le pegó muy duro los primeros meses de este año y después el valor del dólar que es fundamental para exportar esto son las dos variantes que vos marcás más la burocracia pero igualmente acá los otros sacaron la 125 para castigar al campo sí claro todo el tiempo están castigando al campo y les prohibían exportar carne en ese momento les prohibieron exportar carne Moreno bueno espero que te vaya bien y espero que este presidente se dé cuenta que lo único que nos va a salvar de la miseria es el campo que la gran industria la tenemos adelante los ojos y como no tiene puerta no la vemos que es terrible cuando viajás en avión por la Argentina y mirás para abajo y tenemos toda la riqueza que tenemos y cuando llegás a Buenos Aires nos digan estamos mal estamos en una crisis estamos en un abismo en un abismo de estupidez de no poner la cabeza en marcha en un abismo de idiotez de no poner mandar al campo a laburar de mano de obra a los vagos que están con la cacerola en Plaza de Mayo mandarlos a laburar sacarle el subsidio y decirle vayan a la Junta de Girasol vayan a juntar soja vayan a criar cabritos con este hombre tenemos tanto campo ocioso tanta minería tanta pesca y encima revolvemos la basura de los restaurantes estamos locos la gente como viene acá no puede entenderlo y dice pero a esta gente algo le falla porque tienen para darle de comer al mundo porque la historia de la época de los conservadores que nosotros podíamos darle de comer al mundo con el campo está vigente todavía los chinos los japoneses los taiwaneses mirá en Taiwán y en China viven arriba de barco pescan y hacen el sushi el sushi es la comida más barata porque tiene arroz pescado que sacan del barco y algas que tienen ahí agarran del barco acá la comemos como una exquisitez y despreciamos el asado realmente vos llevas una vaca a China y te nombran presidente entonces si tenemos para darle de comer la carne envasada nuestra que ahora está empezando a salir de nuevo la carne envasada nuestra puede salir al mundo podemos pagar no la deuda podemos prestarle comida al mundo como en la época de los conservadores nos debía el mundo alimento y Perón vino y lo dirá pero bueno esta es la historia hola hola sí exactamente como acaba de decir la Argentina hoy en día para poner un número está al 25 30% produciendo y dentro de todo mucho de lo que es cosecha ya sea trigo soja maíz exportación la poca exportación de carne que se produce y todo eso nos está prácticamente salvando por ahí años malos vienen buenas cosechas y como que todo resurge porque ese digamos para nosotros es el primer eslabón de la cadena y es el que tiene que ser más fuerte y si uno por ahí lo fortalece con políticas que lo apoyen no me cabe ninguna duda que la Argentina sale adelante en poco tiempo un abrazo hermano gracias listo gracias a usted hasta luego ahora sé que hay que hacer hay que envasar carne de garca podemos exportar al mundo carne de garca ¿tenemos? tenemos garca vamos llenados ¿sabes cómo tenemos? además se la vos sabés que dice que Argentina produce alimentos para 200 millones de habitantes obvio pero viste todavía somos 44 el problema de los argentinos es físico y los brazos son muy cortos y no llegan a la tierra entonces hay que agachar si eso duele bueno ¿qué tenemos? bueno hablar de alguna cuestión que dejó el último amistoso de boca hacer en Estados Unidos terminó pasadita la medianoche más allá de la derrota por penales que es lo menos importante la preocupación es la lesión de Pablo Pérez que es una lesión debajo del hombro derecho él solo pidió el cambio a los 7 minutos del segundo tiempo va a ser evaluado cuando ya el plantel esté regresando en estas horas se ha confirmado también la lesión de Benedetto que es una tendinitis aquiliana en el pie izquierdo esto es debajo de lo que sería la rodilla claro que le llega hasta el talón se va a perder seguramente la Copa Argentina ya está prácticamente descartado y es muy probable que no llegue al inicio de la Superlega de Copa Libertadores pero el tema es que según el parte médico del doctor Batista que además subió él mismo a Twitter y esto vale la pena remarcarlo una copia del estudio inclusive ilustrado con el estudio que se le realizó a Benedetto un genio un capo el doctor Batista que siempre se manejó igual para que nadie tenga dudas no hay un tiempo estimado de recuperación porque siempre en estos casos se depende del paciente se calcula que en 10 días estará pero por eso no hay un punto intermedio como para decir para cuánto puede tener Benedetto esto por un lado después las declaraciones de Guillermo Barros Esqueloto que algún simpatizante de Boca está medio enojado por lo que dijo el técnico porque dijo estamos bien yo no sé si va a venir otro refuerzo lo vamos a analizar cuando vengamos después en cuanto al partido que si bien no era el objetivo la verdad que el equipo fue de mayor a menor ganaba 2 a 0 en 15 minutos y con goles de Villa y de Vilmar Barrios atención con este chico Villa que lo venimos marcando desde que firmó su contrato en Boca anotó goles en los dos amistosos que jugó el equipo y en los dos equipos arrancó como titular ayer también jugó Pavón tuvo minutos Nández tuvo minutos Carlitos Tevez habrá que ver qué decisión se toma con respecto al tema refuerzos y fundamentalmente con respecto al tema arquero porque ayer además de que a Boca le empataron el partido se vio otra actuación con dudas de Agustín Rossi del arquero de Boca y después uno vio lo que atajó el pibe a Andrada después vamos a hablar de Lanús lo que atajó el pibe a Andrada Esteban Andrada no pudo evitar la eliminación de su equipo pero Andrada es un arquero que ya fue dirigido por Guillermo en Lanús y que es uno de los objetivos pero el tema es que si vos te dejás llevar por lo que dijo el mesizo ayer estamos bien no creo que venga nadie lo vamos a discutir cuando lleguemos que pareció a mi nieto que es ese nene mirá divino divino es tuyo es tuyo es parecido al papá y puede ser por casa pasó tanta gente bueno puede ser mirá ¿cómo le va Gaucho? uy que lindo poncho mirá mirá que lindo poncho poncho sureño ¿no? poncho pampeano que mierda es un poncho es un poncho no le pongamos apellido abajo hay algo bueno ¿qué tenemos? Babi estamos en vivo estamos en vivo desde La Rural desde el canal de Youtube también Babi Echecopar buscanos ahora estoy ordeñando acá en La Rural si Babi que viene si todavía estoy sacando la leche ¿cuánta no? me dijo me dijo el médico ¿qué te dijo? que cada tanto tengo que sacar la leche hay que ejercitar porque el campo me desestresa así que cada tanto mirá cuánta mirá un montón che hay como un litro Babi parece mentira bueno como un litro hay más si comiás que crezco bueno se nota que hace rato ¿de cuánto tiempo? ¿qué tenemos? el bebo tiene un yogur no, no, no estamos siendo campeón de Ordeni por favor che bueno muy bien irrespetuoso irrespetuoso arrancamos con un poco de programas que se van Babi programas que se van ahora más tarde vamos a juntar los huevos ¿sabés quién se quedó sin el programa? Anabel Ascar en Crónica se lo levantaron y era hora yo tenía que haber levantado hace cuatro años y una cagada hizo doce programas grabados dicen que le van a respetar entre ocho y diez programas para poner al aire y todo lo que se va a ver está grabado y una vez que terminen estos programas no vuelve más se le acabó el estrellato vos sabés que fue uno de los seres más malos de la televisión se ha reído de todo el mundo yo nunca me voy a olvidar cuando invitó al Pato no sé cuánto que está con Beto Cacela el Pato Venega al Pato Venega es un genio pero C es un crack el Pato es un remador es un pie sencillo se gana el mango hace años exacto hasta lo vi laburar gratis ahí le tomé bronca a Anabel porque ¿qué hizo? lo invitó al pibe y entonces el pibe imitaba y ella ponía cara como que no entendía de qué se trataba y entonces decía al rato y eso yo le preguntaría y vos que sabés hacer además de ponerte la peluca morocha entonces realmente me alegra que la saquen de la televisión esa mina no puede estar en la televisión en un momento cuando era muy amiga de García casi íntima no lo tocaba ni con el palo se creía que era Pamela David la dueña del canal pero le faltaban kilómetros todavía para ser Pamela David después invitaba bueno ustedes conocen el programa gente común se le trabó la cara en cámara ¿cómo la humilló a Azul Malovato? además cagaron a trompada un tipo en cámara que hoy produce un programa de música crónica es un productor adiós bueno lo dejaron acá se hacen y acá se pagan Pamela es Pamela Anabela Anabela disculpa ¿sabés qué pasa? que todas esas cosas se pagan va bien llevaba llevaba gente que estaba desquiciada mental nunca la criticó nadie fijate vos ni los derechos humanos llevaba gente que no estaban en sus cabales y se les cagaba de risa sí, sí jugó con eso durante mucho tiempo para, yo me equivoco o alguna vez le dieron un Martín Fierro puede ser bueno Martín Fierro le han dado Martín Fierro una vez le dieron a uno le pasó por la puerta de crónica así que Martín Fierro no le dan a cualquiera quedate la verdad no yo no soy de Aftra quiero decírselo pero vos sabés que en algún momento tu papá hubo alguna posibilidad pero elegí que no porque como hijo viste la pasé bien en su momento por los comentarios y demás yo laburo de lunes a lunes viste si hubiera algo no hubiera laburado más pero nunca me tampoco me interesó si no me hubiera acercado y tenía las puertas te imaginarás está complicado ese tema es el único tema que no comparto con con mi viejo a veces la verdad es esa mi viejo va a seguir siendo mi viejo no nos va a separar un premio lógicamente pero en esa estoy en otra vereda no sé si está bien o mal va bien está bien yo te felicito yo renuncié a Aptra así que para mí el martín perro no es un premio para mí es una excusa para demostrar que no estamos tan fundidos pero estamos tan fundidos porque vos fijate que la vez pasada cuando decían en Aptra dimos un premio a Mirta que nos costó 100 mil pesos 120 mil hola es muy verdeta si querés hacer Hollywood anda a que en Hollywood te digan el Oscar nos costó 18 mil pesos en un canje pero escuchame ahí hay mucho poder y mucha guita nosotros siempre tratamos de imitar en la versión la salada a Hollywood y no somos ni actores de Hollywood ni andamos en limusín yo cuando iban al Martín Fierro en limusín decía estos rascabuches la única que puede ir en limusín fue decir Mirta que es de ella Susana que es de ella Tinelli que es de él Suar que es los demás canjeaban hasta la Villa del Zapato entonces realmente es un premio muy berreta el Martín Fierro que ya se desprestigió tanto por las cagadas que han hecho o sea Caluga y compañía que en este momento vos fijate que el último Martín Fierro no fue nadie los importantes no van porque dicen yo no voy a cambiarme para esa cagada realmente ya murió el Martín Fierro y nadie se dio cuenta no lo enterraron lo que pasa es que la balanza del Martín Fierro se inclina según quien lo esté filmando si quien lo esté televisando esa vez que canal le toca claro pero también no quiero hacer una polémica ni defenderlo tampoco hoy me gusta o no es el premio más importante capaz no 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 ¿cuál es el premio más importante? Clarín es el más importante ¿te parece? ¿pero está? el premio Clarín es el más prestigioso bueno al margen de eso en algún momento Haddad pagó la transmisión del 9 y no ganó 1 es verdad y teníamos 40 40 periodistas de Aptra estaba todos ¿cómo se llama? todos todos teníamos todos los periodistas todos pero bueno vamos a ver cómo me va qué sé yo viste que hoy parece que si no tenés esa lentidad como que se te corta un poquito el laburo mirá ¿sabés cuando se pudrió Aptra? cuando los periodistas de espectáculo tuvieron programa el periodista de espectáculo no puede laburar en televisión hermano no puede porque yo los veo que si transmite Canal 2 mueven la cola como un como un pointer viste con los premios de Canal 2 transmite Canal 13 con todo lo que mueven la cola Aptra y no es tendencioso si vos sabés qué canal lo transmite quiénes van a ganar entonces realmente este me parece a mí me importa un carajo porque realmente en la decoración de mi casa yo te muestro una foto no pega para nada el martinfeado pero sinceramente me importa un carajo y lo malo yo fui el primero hace 20 años que nos importaba un carajo el martinfierro y creo que hoy le importa un carajo a todos y eso es lo malo cuando a todos le importa un carajo el martinfeado salvo las cholulas estas las que hoy son comunistas y mañana laburan en Clarín que le interesa que le interesa para un año más de laburo y que sale la revista la revista semanal salen gente salen los ganadores del martinfierro la verdad esto me hace acordar un premio que le dieron al negro oro en Maldonado que fuimos con Feynman y cuando entrabas al premio te decían qué crees lobito platito o estrellita y yo fui acompañada al negro con Feynman y el muchacho los anoto con un premio no no nos vamos enseguida preguntale a Feynman y al Corcho Rodríguez no ya nos vamos Daniel Haddad fuimos todos en moto y era una payasada y yo cuando vi eso dije qué triste es esto había una pantalla esa de pasar diapositiva y pasaba la historia en blanco y negro de los tiempos y que le habían dado la llave de Maldonado a Mirta de Gran ese día y dije ojalá que nunca pase en la Argentina y cuando veo ir Martín Fierro con un poco más de lupo que lo hacen los canales de televisión es lo mismo y hay que agradecer sándwich de mi gatito y el postre gracias que era la casata con tres colores tres colores yo la verdad te juro yo nací en San Isidro podemos no tener plata pero eso nunca lo hicimos entonces realmente a mí se pelean por dos mangos nosotros estuvimos en una época con Haddad laburando hasta hacia Caluga que era presidente de APTRA que me comía el cáterin mío y claro y la verdad que además se creen se creen que son una raza superior porque estar en APTRA piensan que ellos manejan la televisión y la televisión los maneja ellos porque después por dos mangos hacen lo que le dicen Suar, Tinelli Vila Manieto es muy triste y además no hay ecuanimidad ni objetividad vos sabés muy bien que no hay objetividad ni ecuanimidad y es más y que cuando los periodistas de APTRA son voceros de algunos son jefes de prensa de alguna gente y pertenecen a APTRA tampoco hay ecuanimidad porque vos no podés ser jefe de prensa de Susana Jiménez ni pertenecer a APTRA entonces realmente la gente no lo sabe esto porque esta es una interna nuestra pero Martín Ferro tendría que darle a los gauchos acá en la rural pero no a los artistas porque sinceramente a mí me da vergüenza cuando Mirta Legrán el otro día se enojó y dije bueno, bueno le damos uno dale que venga que le damos uno pero que es el topolín porque no iba a ir viste no voy ah bueno vení que te hacemos uno che fundile uno a Mirta no va a Tinelli dale Marcelo te damos el de dos diamantes encima el Martín Ferro terminaba en el Martín Ferro de oro ahora hay diamantes platino piedra lunar piedra Martín Fierro al que se agachó a buscar la cámara una payasada la verdad es una payasada esto lo digo por bien de los periodistas de alta a mí me importa un carajo siempre dije si un día tengo la desgracia de estar tarnado hago como Marlon Brando mando un indio no iría jamás vas a encontrarme con esa gente no irías pero olvida yo soy un bicho raro también no iría jamás acordate cuando la putearon a Oreiro una berretada una berretada parecía el cabarulo eh puta eso era el Martín Ferro y no le dijeron nada esta misma que viaja con Marley y se hacían la boluda dejate de entrar en ese quilombo no es un puterío la salada del Oscar honestamente ese es mi punto de vista por lo menos así lo veo y ojo que dentro del Martín Ferro tengo periodistas que amo como tu viejo Carlitos Monti Roca Salvo gente honesta que me parece que son periodistas de primerísima pero bueno ellos también se tienen que plantear que van a ser si en estas vacaciones de invierno y se critican entre en la gestión anterior se la llevó la que viene se la llevó el otro se la va a llevar una vergüenza si que opinas vos Martín Ferro no lo que pasa es que prácticamente yo al principio a veces yo tengo varios y un Santa Clara de la 6 también lo que pasa es que en una época me daba la sensación de que era más competitivo y más independiente y cuando se aparecieron las dificultades económicas y entonces se movían intereses que tenían que ver con el dinero tenían que ver con la producción tenían que ver con lo que vos aportabas de pronto empezó a cambiar ahora eso si lo que ellos creían por ejemplo que el darte un Martín Fierro significaba que vas a tener más rating el año que viene y no pasa pasando eso esa es la sensación que tengo yo creo que se fue deteriorando viste cuando empezó a cambiar de canal la transmisión del Martín Fierro y que en ese momento el que lo transmitía era el candidato a ganar por ejemplo el noticiero había todos esos cuatro rubros que iba a ganar seguro el noticiero alguna cuestión musical o sea ya tenían designado a quien los iban a dar me parece que eso eso es lo que pasó y eso es lo que terminó arruinándolo en los últimos tiempos pasa que también pienso ¿no? en voz alta y lo suelto digo ¿no? la tele es un negocio si claro y el premio de que es para pero no para pero y por eso lo tuvieron que dividir en tele y en radio el de radio no me disgusta no pero por eso el de radio es más atractivo para el negocio la tele ¿cree que te cuente hasta donde es una mierda el Martín Fierro? te voy a un ejemplo mío una vez a mi me odian por todo lo que digo y además porque siempre les ganan rating a todos los periodistas que hacen programa y están en APRA resulta que había un tipo que me suplantó acá ¿cómo se llama Silvina de los relojes de selección? Mancini Mancini una vez Mancini compra el espacio mío y yo me voy de vacaciones y compra la hora mía Mancini se la compra a los sinvergüenza que estaban como director interino en esta radio compra paga la hora y me dice che no lo crees de suplente a Mancini ¿y quién es? me ponía al negro obra no Mancini bueno pusieron a Mancini una hora se gana el Martín Fierro al programa ese que era mío el ángel por el mes que estuvo te juro por Dios hasta ese punto es una mierda entonces felicitaciones no a Mancini pero lo que te digo es lo mismo que yo vaya a la hora de Feynman ahora me siente media hora y me den el Martín Fierro por el programa de Feynman hasta ese punto es berreta pero muy berreta si yo tuve que trabajar con él en una etapa que te fuiste de vacaciones en enero ¿te acordás? esa él te reemplazó bueno le dieron el premio por esa hora no lo puedo creer vos sabés que imita al negro oro en todo si lo escuché pero sabés el cada uno labura con un salteño mirá ¿no? uy mirá ¿salteño o no es salteño? qué sé yo ¿es salteño o no es salteño? sordo rebueno de poncho rojo para el lado del agua y el monte buenos días para buenos días es un gusto soy de provincia de Santa Fe pero nosotros cantamos canciones que tienen que ver también con salta el chaco este es la ropa salteña este es la ropa de gala yo sé muy bien ahí está es lo que usó ¿no hay posibilidad de hacer un tema acá con los grupos que tengo ahí que vamos a subir dentro de un rato? sí ¿sí? bueno armelón hacemos un par de temas para la gente se llena no, no puedo armar vengan con la guitarra y canten y le ponemos el micrófono dale, dale ahora le digo a los muchachos dale, dale después cantamos nosotros que somos claro, hacen el coro ahí nosotros somos los siesteros van a hacer lo de que hacen las paquitas ¿las paquitas? las paquitas de Susa las de Susa no, porque eso lo hacen en los de noticiero en la radio bueno, muy bien han fusilado dos regos la patria está desangrando vamos a cantar yo me voy a cantar con él bueno ¿cómo se llama el conjunto? ah, la señora ahora me saco una foto con la señora le firmo la foto ¿qué quiere decir? ah, mirá, está firmada ya le firmé ¿qué hago? ¿se la endoso? dice no está firmada dice ah, la firmo acá sí, claro con amor mirá que bien muy bien cuidala ahí está ojo que esta te la cambian por dos de Shock Lender ahora salgo ¿qué? bueno, muy bien dicen que la hago mucho ahora la leo muchas gracias mi amor muchas gracias después la va a leer tanda tanda vamos, vamos a los reclames el viernes estoy en el teatro Carlos Gardel el viernes 3 en Valentina Alcina así que todo Valentina Alcina sacando la entrada para no quedar afuera en el banco bancro Valentina Alcina informes al Anita 42-08-85-87 por Sistema Plateanet saque la entrada saque la entrada muy bien ahí andan las chicas con más productos mirá abranle a las chicas están en ofrendas las chicas saludos a los chicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata que han venido un aplauso fuerte hoy pasaron me dejaron esto así que le mandamos saludos ahí andan con las llamitas las chicas dando vueltas la llama que llama muchas gracias el grupo de mujeres que producen mirá qué rico que son nueces confitadas mirá cuánto dulce a ustedes no porque les engordan muchas gracias Carmoni nueces confitadas mejores nueces si te acostás conmigo te doy igual bueno una dos carmoni mirá le sacan fotos de todos los productos yo soy la cara visible de todo lo que el marketing el marketing la pongo acá no hay pizza no hay choripán no hay nada empanada bueno en valentina alcina estoy el 13 en el teatro carlos gardel viernes 10 club centenario de pergamino en venta en pc shop o por sistema platea 1 tickets llamando al 63 80 20 0 2 sábado 11 en teatro la ranchería de junín el babi en venta en ribadavia 19 informes al 46 31 2 2 2 2 hacele caso a tu papá viernes 24 teatro sociedad italiana sociedad italiana de morón informes al 46 26 28 0 6 5 2 portate bien te lo tengo que decir por radio que te portes bien a vos te digo chiquito a vos che el de campera negra uuuh te lo reto que vergüenza que la radio te esté diciendo no no lo re ahí viene mirá ahí están los cantantes ahora vamos a poner un micrófono afuera se arma guada hacemos el exterior vamos ahí se está brigando la guada canal de youtube babi y el checopar se mete en babi y el checopar y ve el programa en vivo por el teléfono por todo lado aparecimos toca el botón del baño recién y aparecimos nosotros claro murata seguridad privada una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad sistema propio de monitoreo de inmuebles y o vehículos a distancia con asistencia 24 horas desde nuestra central de monitoreo y respuesta inmediata con personal propio y aviso a las autoridades policiales correspondientes soluciones en seguridad adaptada a sus necesidades murata sociedad anónima pertenece a la cámara de empresas de monitoreo de alarmas de la república argentina murata punto com punto ar hablé con murata por lo que dijo este la señora que está con masa como es que se llama estolvícer está todo comprobado con papel y si es mentira la gente de murata desmiente completamente lo que ha dicho estolvícer y está dispuesto a ir a la justicia para ratificar los dichos de murata en un momento se tira cualquier cosa si claro la necesidad de hacer estolvícer es como una versión barata de lilita así la nueva cooperativa de seguros asegura todos mis bienes escuche esta cobertura granizo sin límite cristales para brisas y lunetas vidrios laterales también sin límite ingresa a www.lanuevaseguros.com.ar y solicita la cotización del seguro de tu auto busca la delegación más cercana y realiza tu consulta la nueva seguros Bartolomé Mitre 40, 62 y 40 delegaciones 0800 333 4455 la nueva seguros honestidad para asegurar solvencia para responder que linda que sos ahora salgo y me saco nominado que es chiquitita con la buchita muy linda con la trencita escúchame federación me llevo al bebo a las termas que te ha congelado se le calienta es el destino ideal de la familia disfrutar la naturaleza la calidez las aguas termales con este frío que bien que nos viene por Autovía Nacional 14 en pocas horas descubrí el parque acuático termal más grande de Sudamérica pileta de olas para jugar con gomones hay también toboganes juegos de recreación programada obvio obvio un montón imperdible federación con sus excelentes opciones de alojamientos y gastronomía este invierno las termas es el placer que buscas escapate del estrés piletas termales al aire libre y cubiertas ingresa a triple doble punto federación punto tour punto ar y enamorate de federación entre ríos te cuento te cuento lo siguiente las obras de teatro están pasando por un momento delicado está difícil la situación el mango en los teatros bueno a veces no alcanza para ciertos placeres sin embargo vamos a decirte que la obra Sugar lidera le va muy bien nuestra compañía Laurita que es muy buena mina le va muy bien la verdad que le va muy bien y atención porque el 21 de diciembre Yankelevich pone a Sugar en Mar del Plata después de la gloria que vivió de la mano de Susana Jiménez y demás luego con la Siciliani ahora con nuestra compañera Laura Fernández un éxito tremendo y tenemos que decir también que la obra de Flavio Mendoza va muy bien Siddhartha es exactamente y para los más pibes me parece que viene bien porque es un circo el que armó Flavio Mendoza muy bueno parece de nivel internacional estas mediciones tienen que ver con esta semana y la verdad que estas dos obras son las más vistas hoy en la calle Corrientes reitero en Mar del Plata se van a encontrar con Sugar a partir del 21 de diciembre esto es por recaudación muy bien alguna cosa de la cama de grafa no tiene nada de grafa una cama vos que querés no de grafa alguna trampa alguna trampa bueno que pasa con Rial no vuelve al programa mira esta semana por lo menos no está en la agenda de los productores la grilla digamos lo está haciendo muy bien allá te lo contaba en Moria porque es una de todo terreno puede hacer cualquier cosa lo está haciendo muy bien de verdad se caga de risa es mejor eso de Moria que lo que hace después con las chicas está mucho mejor en esto que lo que hace más tarde ayer las miré son inmirables ¿al programa o va a ver la chica? al programa de Moria es muy berrete bueno conociendo a él no, él conoce bueno yo la qué malo que sos no, pero ahí digo un programa donde tenés ocho mujeres sentadas y a una Moria casan ocho son sobran ocho hay tres que no hablan no, yo creo que Nora Carpena pobre nos ponemos de pie Nora Carpena nos ponemos de pie una de las mejores actrices argentinas está desaprovechada y Nora está para hacer alto teatro yo sé que todos necesitamos laburar yo sé que el sacrificio mire, ustedes no saben les voy a contar el sacrificio que hace por la casa del teatro Nora Carpena y por su marido es un ejemplo de esposa de mujer, de madre yo la amo a Norita pero creo que hay que darle otro lugar en la televisión yo creo que Nora tiene que estar trabajando en alta comedia en pinciones por favor señores, Nora Carpena no se la puede dejar afuera en un programa ponerla de columnista en un programa de memoria Nora Carpena da para dos millones y medio de veces más así que a ver si se la pone Suar la contratan hay que pedir por esos actores Nora Carpena querido están poniendo todo el día a la culona esta en televisión todo el día a la Pérez todo el día montando a Sol Pérez que hace la O con un vaso y Nora Carpena pónganla en cualquier programa de Suar cualquier novela tiene que entrar ahora 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 a ser de abogada en esta serie que es la mejor serie que he visto en los últimos tiempos la del Canal 7 la del Presidio como es que se llama si el Marginal el Marginal por favor que entre abogada Nora ahí urgente 11 punto y pico medio anoche y tiene que medir 20 es lo mejor que vi es lo mejor que vi maravilloso la actuación de todos es maravillosa está bien porque viste esto porque que digan le pega le pega no a lo que es bueno no le pegás a lo que es bueno nunca le pegás le pegás a lo que es berreta la verdad es eso Pirca Stone arregla el problema de Bebo tiene hongos humedad ay Dios mío calitre tiene todo te soluciona todo la humedad el olor los hongos el olor el salitre y las manchas en 24 horas y te lo garantizan por 10 años un asesor de Pirca Stone te asesora en tu domicilio sin cargo Pirca Stone es vanguardia con lo último en tendencia mundial ganador del premio del centro metropolitano de diseño como el mejor en Latinoamérica Pirca Stone es diferente a otras empresas similares ya que se ocupa de todo vos no tenés que hacer nada sucursales en todo el país y en Latinoamérica llama al 0800-999-1317 si Pirca Stone elimina el olor ya bebo dos tachos comprate en Garbarino pensamos en vos por eso ahora con cualquier compra de cualquier producto en Garbarino mirá lo que te ganás automáticamente sumás millas de Aerolíneas Plus dale vení a Garbarino y prepárate para viajar al destino que siempre soñaste en Garbarino pensamos en vos muchas gracias el circo Rodas con los enanos más altos de la Argentina ya se presenta en Avellaneda Shopping totalmente renovado más de 50 artistas en escena en vivo el globo de la muerte hay dos globos de la muerte con más de 7 motociclistas y por primera vez en Argentina el auténtico auto transformers si 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 desde la pantalla del cine directamente al circo Rodas ubicado en Walmart Avellaneda kilómetro 9 autopista Buenos Aires La Plata ex Auchan en vacaciones las funciones son 13 y media de la tarde y 6 de la tarde sábado domingo y feriados tres funciones 15 a 30 18 y 20 a 30 por qué no se le para nunca Bebo por qué usa reloj Elección el mejor reloj de la Argentina maquinaria suiza precio argentino por qué no se te para Bebo Bebo me está mostrando el reloj muy bien en las mejores joyerías de la Argentina reloj Elección es científico y haga como Bebo que no se le para nunca reloj Elección vamos Elección por casa como andamos un relojito mierda miércoles hoy hoy hablando de separa vamos a Somier Center que hay Somier ay si Black Days explota 24 cuotas en todos los Somiers colchones camas y divanes aprovecha también nuestros precios bomba al contado compra donde y como quieras con envío gratis a todo el país Somier Center un lugar las mejores marcas precio bomba bomba esto es una bomba vos sabés que prácticamente nosotros decimos estamos en la Argentina agradecemos a la gente que está ahí que nos acompaña si no sería una mierda adentro de tapecera cagado de frío bueno muchas gracias un hambre no nos mandan sanguchitos no nos mandan café la radio nos dejó abandonados adentro de cubículos parece la isla de Gilligan cubículos cubículos sobre todo por lo de cubículos vos crees que está seguro en todas partes no ni en la casa de gobierno están seguros descubrieron que había un supuesto periodista de Entre Ríos que nunca cobró en esa radio de Entre Ríos que no lo conocían demasiado en Entre Ríos pero él entraba y salía de la casa de gobierno con una credencial bueno la cuestión que descubrieron que era un espía que lo estaba buscando la policía porque además había robado no sé qué cosa por Entre Ríos tenía hace un año y medio que lo estaban buscando y ¿sabés dónde estaba? en la casa de gobierno es maravilloso es mejor cómo funciona la seguridad en la casa de gobierno pero ahora dice que cambió la seguridad para la entrada de los periodistas lo que pasa es que cómo vos descubrís un elefante cómo escondés un elefante dentro de muchos elefantes un chorro dentro de muchos elefantes te das cuenta no lo encontraron así que yo les voy a contar una historia y no es mentira yo era chico tenía 18 años en esa época los noticieros de televisión se filmaban en 16 milímetros entonces con dos atorrantes amigos míos del barrio dijimos vamos a la rural uno era mecánico Jorge Anfuso y Marocci y teníamos una cámara de 16 milímetros de las orejitas al pego ahí sin rollo sin nada que no andaba nos hicimos un cartel que decía no me olvido nunca noticiero cinematográfico Rodgar hicimos las credenciales me hiciste acordar y con la plancha la platificamos y el que era mecánico tenía en arreglo una pick-up Ica que era de una vieja agarramos la pick-up le pusimos los carteles del noticiero no podía entrar ni canal 13 y entramos nosotros y estuvimos toda la tarde paseando haciendo que filmábamos la gente saludaba no había rollo con un micrófono enchufado a la cámara atado acá estábamos y la gente hablaba el toro bueno cuando volvimos se nos prendió fuego la camioneta a la altura de Panamericana se nos quemó toda cuando el lunes fue la vieja a buscar la camioneta era un chicharrón no me olvido nunca pagarle la camioneta nueva no sabés laburando como 4 años para comprarle la camioneta a la vieja le valió el chiste lo que valió la joda de no pagar entrada en la rural pero eran épocas otras que lindo yo era habíamos hecho un palo con una cruz con 4 focos y yo era el iluminador no si si y encima nos preocupábamos por enchufarlo si no había rollo y entonces Juan Carlos que era el más pintor que tenía traje decía y este toro que y el ñato de la cabaña hablaba y no había rollo nunca se filmó nada bueno época de sueños de juventud irrespetible irrespetible ya caducó espectacular maravilloso hoy vas preso por quererte robar el toro bueno pero entras a la casa de gobierno bueno de ahí me acordé no pero es un peligro que entre cualquiera en la casa de gobierno le puede atentar contra alguien es una locura como no van a revisar dice que el tipo lo agarró cuando dijo entré a la casa de gobierno trucho y me afanaron el reloj se pusieron a investigar y se me dio cuenta que este tipo no era periodista radio 10 si quieren conocer a granado de cerca van a ver pidiendo precios para ver si se puede comer una empanada un roñoso no me dijeron lo que valía un roñoso se ha comido históricamente 97 pesos cada una dije como se ha comido el catering nuestro toda la vida roñoso asqueroso perdón se fue a comer a lo de los petersen es la carne de gran campeón dejame hablar dejame hablar se fue a lo de los petersen que están acá atrás a escondidas la basura a comer porque es una lacra a comer una empanada a escondidas nuestra que estamos muertos de hambre y está bien te cagaron bien los petersen te dijeron 97 mango chao fuera no te comes nada y la estúpida que le dio un alfajor entero callate que le dio un alfajor entero no 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 tuerto terminala tuerto 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 asqueroso choco desviado una basura los codrilos bueno basta basta ahí está basta miserable hijo de puta nos decimos basta igual te queda poco te queda poco se desgarró micrófono no te desgracias no te se ves basta no sigas miserable asqueroso no sigas no me rompas las pelotas ya rompiste un micrófono no ya rompiste un micrófono nos pegamos al aire por favor bueno seguí blanque no quiero decirte que hoy vuelve no después de esto está colorado un poco un poco de un poco de cordura que la señora bien nos mira es un sinvergüenza el bebo granado anda pidiendo presos de verdad dice la señora miserable miserable bueno seguimos quiero decirte babi que hoy vuelve al laburo un pibe que yo digo lo aprecio que se yo querido Hernán Caire casi estuvo al borde de la muerte vos sabés que le salió un herpes en la boca si lo conté el otro día y se le alojó en el pulmón la pasó como el bravo eso no es que vino vos sabés que hubo dos casos acá y el médico le dijo que ninguno de esos casos sobrevivió la pasó mal es muy buen chico Hernán Nazarena Vélez le cagó la vida pero como a todos pero es muy buen chico y hay que darle laburo también che Norita Carpena nos mandó un corazón gracias Nora un aplauso un beso Nora de las actrices argentinas de las mejores actrices argentinas rápido Adrián Suárez Nora Carpena la queremos trabajando la verdad necesitamos tenerla si 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 obvio bueno no quería decirte que el médico le dijo que esta segunda oportunidad la valore y mucho porque la verdad que pegó en el palo casi casi parte casi se muere lamentablemente este fue fue tremendo verlo expresarse y decir como se se volvió a abrazar con la hijita que fue lo único que pensaba en el momento más difícil porque no podía no podía respirar estuvo más de 20 días en la clínica un mes un mes un mes un herpes en la boca es rarísimo le decía como un granito vos viste lo que la vida en un minuto hijo te cambia todo tal cual por eso hay que ponerla cuando uno puede y si no después se complica siempre bueno ahorita garrote 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 uy mirá ¿quién es? gafrune acá no va a entrar siguen pasando si se te cae te marca siguen pasando no te digas deme para la comida ahí van los gauchos mirá vamos ¿cómo le va compañero? hola gaucho ¿a dónde van a cantar? ¿a dónde van? si bola es simpático no lo que estoy lo que estoy viendo no se lo tiene la simpatía fuera hace mucho frío hay viento y hay cerda hay 300 metros de cola para entrar podrían esquilizar un poco no saludar como le haga gaucho y saludar claro decir hola simpático de mierda muchachos le aviso que mañana está prolificado por lo prolificado que está en lluvia para mañana le aviso se adelanta se adelanta decíle que estamos el sargento García se adelanta y me dicen estate atento porque hablaste de yuga fijate que Nicolás Cabrén no va a ir a Mar de Plata se va a quedar trabajando acá firmó con Polca él es hombre de Polca qué bien que está en yuga lo tenés que ver a Cabrén es muy buen actor tiene carácter jodido ¿no? bueno no le gusta en realidad que se metan en yuga quién va a ser el reemplazo porque ya está claro que no va a estar en Mar de Plata ¿sabes a quién está en tentazo? dijo que no y el que va a decir que sí ¿usted sabe señora quién es? Federico Bal va a estar acompañando a Laura Fernández seguramente en yuga es la gran apuesta de Yankelevich para poner pero vende claro esa pareja vende esa pareja vende para Mar de Plata sí vende vende y además Fede ha tenido una evolución Bal bueno tiene tiene una raíz importante ¿no? yo lo vi trabajar con la madre realmente es bueno es bueno es bueno y es buen pibe después bueno sus cositas viste que es inquieto es buen pibe pero arriba arriba del escenario tiene con qué es buen pibe después vamos a tener la noticia de que vuelve con Laurita es bueno es talentoso van a ser un amor de verano para poder a ver qué dice el caucho ¿qué dice? Bavi rajate una puteada te dice diplomática con lo que más te molesta de nuestro sistema no ya pute sos un capo desde Trenkelauken desde Trenkelauken soy un león herbívoro hay muchos uy bien que me olvidó hay muchos chicos Silvio Soldado otra vez Silvio Soldado la mojita a la derecha hola Silvio ¿qué es eso? no sé no me jodas no me jodiste todo el día no me rompás Juan Pablo Pérez en algún lugar de la rural Juan Pablo trae comida por favor mira acá estamos hablando el tema buscamos un especialista para que te asesore estamos en el stand puesto de Cañoli yo no tiro receta quiero comida le hicimos chivo no para Juan Pablo escucha una cosa para un poco le hicimos chivo a toda la rural a toda la rural le hicimos chivo y todavía no trajiste un puto chorizo yo respondo yo respondo a las órdenes de tu general que es Ale Fantowi no sacalo del aire sacalo del aire sacalo del aire también Ale Fantowi Fantowi general yo sé como es esto va Fantowi primero le saca 500 pesos y dice pone el micrófono que hable un poco no no te digo una cosa Juan Pablo sos un gran periodista no hay comida no hay nota para nadie se acabó en este momento te voy a comunicar con Alejandro García que es el especialista en esto vos crees que es lo que pasa no especialista dejate de joder especialista soy yo que tengo hambre hola Gaucho no que especialista dejate de joder estamos sacando los torneros cordero se me hace agua en la boca este hace los chorizos este hace las empanadas y yo me quedo hoy no podemos hacer choripón porque hay lluvia escuchame yo te comunico con Alejandro que la tiene clarísima acá con el tema de lo que son las picadas veinte no él te va a decir voy a ver un pico voy a ver un pico voy a ver un pico damelo 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 hola hola buenos días como te va que nos vas a mandar una picada y capas que si eh vamos a ver capas no capas no acá no se come con capas vas a mandar la picada o no vas a mandar la picada te vamos a mandar la picada muy bien si mandas la picada tus picadas son las mejores picadas del mundo si no las mandas encontré una mosca en la aceituna es así la radiofonía una mosca de medio del queso entonces bueno escuchame una cosa mandame una picada tengo un hambre la pagamos mirá te digo hasta que punto quedate tranquilo que va a ir la picada bueno contame donde estás en que están estamos en el stand de Cañoli bueno tenemos el lanzamiento tenemos ahora el lomo horneado con hierbas tienen un muy un muy buen jamón crudo o cocido muy buen jamón crudo medio listo espectacular jamón cocido no te estoy hablando del lomo porque jamón cocido necesita heladera requiere de heladera y no se puede vender acá ajá pero que tienen un buen jamón cocido es verdad bueno si si el jamón listo pero bueno se vende en los locales en las fiambrerías entonces bueno y que nos vas a mandar porque con que nos vas a hacer y mirá te vamos a mandar alguna picada capaz que un poco de gruller un buen queso del campo algún salame quintero algo por el estilo Bebo no va a comer porque se fue a comprar solo una empanada con un miserable no la compré y no llegó costaba 93 man una empanada ahí se llegamos mandame y bueno todo producto de Cañoli si todo producto de Cañoli y lo que es variedad de quesos quesos tenés de todo tipo tenés de campo tenés queso caballo con roquefort con manteca tenés condimentados tenés mandame caballo mandame loche mandame monzón pero manda algo porque acá estamos pasando una miseria parece en cualquier momento nos mandan un helicóptero con antibiótico estamos perdidos en el medio de la rural lejos de todo escuchame para sacarme porque yo soy bastante bravo soy peor que vos bueno escuchame o sacás o no vendés nunca más nada o sacás o se acabó tu historia más miserable que bebo no hay nada bueno te mando un abrazo Cañoli productos Cañoli no, no, no soy Cañoli ojalá sea la Cañoli vení, vení vendo productos de Cañoli ojalá sea la Cañoli vende vende lo único que falta lo único que tenemos para, para, para ya hizo mierda nada dejame anticipar que a las 2 de la tarde juegan las Leonas en la segunda presentación del equipo argentino de hockey sobre césped claro en la Copa del Mundo para, para, para Londres hay dos mujeres con comida sigue de largo hay que sacarlas es para acá chicas es para acá después es para acá tenemos hambre estamos mal tenemos hambre no digan que tiene la nena que vergüenza nos llamamos dos caramelos infante si tenés cara renunciá infante mirá como nos tenés en la rural aislado del mundo nos llamamos dos caramelos y apellidos por favor o lo que sea Argentina con Alemania si las chicas ganan prácticamente se aseguran el pasaporte a cuartos de final es importante ganar el grupo porque así van directamente a la clasificación si no tienen que jugar una especie de repechaje previo para entrar entre las mejores 8 los dos equipos tanto Argentina como Alemania ganaron en su debut Argentina goleó 6 a 2 a España y Alemania 3 a 1 a Sudáfrica así que 2 de la tarde la segunda presentación del equipo argentino que es gran candidato porque no ha bajado del podio en las últimas 4 ediciones del mundial si ven un toro con los huevos mordidos fui yo que tengo un hambre pero comés a estar crudo yo te puedo asegurar tengo un hambre hermano un hambre ay Dios mío buenas tardes buenas tardes ¿cómo le va caucho? ¿todo bien? vienen a ver la rural no hay nada están cagados de frío los animales se me están adentro y abrigados una empanada 97 mangos café 70 mangos qué miseria qué miseria qué barbaridad no entren porque no hay nada si no nos traen comida hacemos un piquete acá en la puerta quemamos dos gomas no entra nadie más traigan de comer a la rural qué lindo bueno a ver si alguien trae un turrón se le cae una pastilla se le cae una pastilla la gente tiene plata la gente blanca sí tiene plata querido ¿cómo andás? ¿qué pasa? ¿tanda? no le digo a la gente que está entrando 70 mangos un café 97 una empanada ¿lo viste? ¿querés un turrón? un turrón un turrón un turrón por acá por el otro lado por el otro lado mirá lo que la gente está en este momento se efectúa una donación no estamos dando lástima no donación en vivo mirá mirá donación en vivo mirá mirá apareció un donante en este momento se hace entrega del turrón se ha hecho al señor va bien el checopal ¿cómo? gracias apdra recién llegado de necochea muchas gracias importamos turrón de necochea primero quiero agradecer al equipo que está conmigo y me acompaña van a ver como me como este turrón comelo despacio que nos llena más comelo despacio lo voy a chupar partilo en varias claro bueno si se quedan ahí nos esperan hacemos tres de tanda y volvemos ahí sigue el boludo para mí lo que dice luego está bien no queremos narcotráfico listo ejército de la frontera no queremos queremos en más seguridad ejército de la frontera que si nos dejamos pasa lo de México estoy de acuerdo pero no tenemos que pensar que porque del otro lado está el otro entonces me quedo de este porque así seguimos dividiendo hay que pensar que es lo mejor para el país que haya ejército que juegue de la frontera perfecto que con narcotráfico perfecto pero que no se abusen del poder soy Maxi de Lomas soy chifar a ti que la verdad bienvenido sea lo voy a dar a acompañar al gobierno con estas medidas porque estoy cansado tengo 32 años mi chica a veces no puedo salir de una plaza porque está lleno de falopero esa falopa pudre el país hermano así no se saca adelante del país te quiero mucho Bavi suerte loco yo estoy totalmente de acuerdo con que el ejército custodia la frontera además está para custodiar justamente una invasión de país extranjero y si vos tenés en cuenta que la droga viene de Bolivia de Paraguay Perú Colombia es la función que ellos tienen y además te diría que incluso hasta lo mandaría a las villas buenos días Bavi espero que con el ejército no es lo mismo que con la gendarmería que después los mandan a pedir documentos pedir carnet de conductor que vengan a trabajar a las fronteras a hacer investigación en serio y a colaborar con las comunidades fronterizas que tanta ayuda necesitan le habla Pablo de Puerto Madre Alejandro de Bursaco totalmente de acuerdo con el ejército en las calles la gendarmería en el Gran Buenos Aires perfecto muchas cosas se tienen desacuerdo con este gobierno pero en lo que está bien está bien aparte que terminar con todos estos estos indios del sur que se creen que se creen se quieren adueñar la Patagonia que esto ya lo lo vienen haciendo o intentando hacer desde hace casi más de dos siglos que en el pecho que en el pecho llevaba hoy buen día totalmente de acuerdo si es para proteger la frontera de los narcos inclusive lo veo pasar por acá por mi casa que están patrullando y que los drogas que se juntan en la esquina se borren no me va a molestar ojo basta que después no se use para otra cosa que sea peor que te cuente la exportación como decimos con barco factoría a su vez también tendrán que incentivar que la gente vuelva a las antiguas usanzas de criar cerdos de criar gallinas de tener su huerta y autoabastecerse ya que le cuesta tan caro comprarlo y se quejan que por lo menos produzcamos lo que por lo menos consumimos bueno chicos que tenés Blanca bueno muy bien vamos a decirte que debuta en la televisión la semana que viene Karina Zampini que viene del palo de la actuación tuvo una incursión de la mano de Rosín en Telefe Canal 3 apuesta a ella y mete un programa un reality de cocina donde 16 anónimos van a tratar de cocinar de esta manera con la llegada de Karina Zampini limpian el programa que conducía Andrea Politi este reality que no iba ese y si funcionaba lo que pasa que hay un tema con la credibilidad de los participantes viste claro estaba raro el tema ayer le puso los puntos a dos participantes porque parece que la gente empezó a opinar por whatsapp se comunicaba viste que hoy es todo al instante y decían mirá que estos dos viven juntos ah paren en vivo si no y además fue un momento heavy vos vivís con ella la onda la que se tenían que conocer parece que ya se conocían después había juntado a dos que vivían juntos porque revisaron el facebook y estaban casados y bueno ahí puso en jaque la credibilidad del programa 12 Corazón a mí me gusta a mí me gusta ella la verdad que me parece que es la única que hace bien este tipo de programas que son una especie de reality es buena ella conduciendo es muy buena lo que pasa es muy berreta pero ¿sabes qué pasa? no se puede hacer programas con dos mangos era muy berreta hay un programa que el otro día estaba viendo en televisión que es desnudo se tienen que conocer desnudo ¿no lo viste vos? ¿no lo viste? ¿en serio? no, no, te juro por Dios sí, desnudo es lo mismo que el programa de Politi pero desnudo los dos lo dan en cable desnudo mirá vos desnudo no te la puedo creer te juro y después van a la cama y los enfocan en cámara pero no pueden hacer nada tienen que hablar en la cama conocerse este pero bueno ese es es heavy ¿de dónde? pero para hacerlo por la mitad no podemos ¿de qué país sale ese programa? Norteamérica Norteamérica bueno el gran premio de la cocina la pelió con el programa Ojos que no ven se llama Ojos que no ven bueno, escuchá soy una mina sexual y no estaría con un sopengo que no me atienda bien ¿y eso? ¿quién lo dijo? eso sí, ¿quién lo dijo? ¿quién lo dijo? Jimena Varón Jimena Varón la reina de la cola también así la llaman lo único que tiene es culo después es horrible alfa le dicen, ¿no? no le digan no sea el malo ¿vos sabés que a mí me gustaba cómo actuaba esa piba? a mí me gusta es una feliz como actriz como actriz como actriz cómica es buenísimo es maravillosa es maravillosa es maravillosa ahora va a ser la película del potro Rodrigo va a estar haciendo de Marisa Bali en el programa va a estar haciendo ¿quién? Jimena Varón va a estar haciendo la película del potro Rodrigo va a interpretar a Marisa Bali el pibe que va a hacer a Rodrigo es igual lo vi, lo vi que ya está de novio con nadie con ella con ella con Maris con Jimena Varón se la dio en con Jimena Varón se la dio en Brasil sí Rodrigo Romero cordobés también que no es chiquito Romero está empezando a vender el programa está empezando a vender bueno elemental está bien pero andan juntos se los vieron en la noche durmieron juntos salió a hablar la ex mujer de Rodrigo ¿qué dijo? de Jimena Varón ella sabía ya dice que que se venían que se venían pero que van a volver eso se le va a pasar ahí está bueno mirá lo que se escribe es parecido es igual no mi nombre es muy parecido no me gusta ver hombres prefiero el culo de la Varón bueno no me gusta ver hombres ¿qué tenemos? ve vos mirá yo lo que estuve demorando hablarte de economía porque porque estuviste buscando precios de empanada también bueno eso es economía cuando a vos te dicen que una empanada eso es falta de compañerismo eso es cierto también que lo voy a discutir acá y en la China bueno pero además lo peor es cuando vos preguntás precios porque ahí te das cuenta que la economía está en una tormenta perfecta qué mentiroso es vos sabés no qué mentiroso fuiste a comerte una empanada tras nueve sí pero no la comí no la pude comer porque es carísimo yo le voy a explicar a la gente que recién llega el señorito siempre que llega comida la repartimos entre todos mentiroso hoy se perdió y estaba comiéndose solo una empanada no la pude no la pudo llegar a pagar sin vergüenza no tenés vergüenza no tenés vergüenza la pude oler rebotaste como una pelota que la intención estuvo la intención estaba pero cuando me dijeron 97 pesos una empanada dije gracias ahora yo digo yo digo una cosa yo digo una cosa escuchame escucha compañero 97 mangos una empanada 70 mangos un café cuánto cuesta el toro el toro cuesta 300 lucas eso es lo que te están pagando hay que hacer precios hay que hacer precios económicos para que la gente que viene con la familia pueda gastar que venís a no comer cómo te va querida bueno entonces yo te pregunto los que vienen acá pueden pagar una empanada no amigo bueno va lo que te digo que las cifras que vienen amigo los datos económicos basta dejame hablar las cifras que vienen que venía a comer unos carapetines venía a comer unos carapetines con salsa ahí está los carapetines está bien no sé qué es pero bueno no es una tormenta perfecta ¿por qué? porque tuviste la sequía tuviste la corrida cambiaria tuviste la tasa alta y tuviste un banco central que absorbía peso ¿sabés qué quedó? que cayó la economía 5,8% en el mes de mayo por eso te digo que es la tormenta perfecta te demoré hasta ahora viste hablando de otras cosas porque no te ibas a ver ya ni a buscar precios de empanadas para buscar precios de empanadas una picadita cualquier cosa ahora te digo que la verdad cómo se abusan los empanadas vos mirá en todas partes del mundo te dan ofertas porque aprovechando que hay mucha gente en la calle te dicen compras dos pantalones pagás uno y medio compras seis empanadas pagás cuatro acá te dicen pagás ocho y te dan dos no puede ser así tanto no, no puede ser todo al revés viste se abusan de la gente en vacaciones en los teatros en la rural en todo lado y es una costumbre que cuatro te paguen el alquiler pero el negocio no es ese el negocio es que cuatrocientos te paguen el alquiler si vendés barato vas a meter cuatrocientos vos hablabas recién del teatro vos decías que hay poca gente en el teatro que es lo primero que vos recortás cuando no llegás a fin de mes yo ¿sabés qué se cayó más? ¿sabés qué cayó más? los artículos de limpieza porque la gente dejó de comprar y dice bueno, esto no vamos a comprar comida es esto lo que pasa vas a ir al teatro él le hablaba del teatro que decía que iba poca gente que solamente salvaba sugar todo lo demás es lógico lo primero que cortás es lo que considerás superfluo y por ahí pasa la historia nosotros hablamos con la producción este año dijimos mantenemos los precios del teatro no subimos nada llenamos los teatros claro la lógica además le digo a la gente ustedes garpan para mí me metan locos no, tiene que estar enfermo bueno, escuchame ¿qué creemos? vamos ahora a marcar algunas pautas porque hacer fue una lástima la verdad la derrota de Lanús que había hecho bastante como para por lo menos pasar a la próxima fase de la sudamericana perdió sobre la hora uno a cero y después en la definición por penales más allá de que hay varios juveniles en el plantel pudo ser para uno para el otro la verdad que Junior tuvo más precisión y se quedó con la clasificación el equipo colombiano la gran figura pese a la derrota de Lanús y hay que marcarlo fue el arquero Esteban Andrada que está yo creo que en el momento de su plenitud futbolística 25 años es un arquero que es bien conocido por Guillermo Barros Esqueloto sí varios suspiran que lo dirigió también en Lanús y que por el que cual Boca podría empezar a hacer alguna negociación lo que pasa es que hay que sentarse a hablar con el vicerreal de España que es el dueño del pase del futbolista y que tendrá que determinar el vicerreal si se lo lleva de manera definitiva cosa poco probable todo depende del mercado en Europa o si efectivamente Andrada puede llegar a ser arquero de Boca la próxima temporada lo cierto es que ayer la rompió el que vio el partido de los 90 minutos más allá de lo anecdótico que termina siendo y la frustración que te implica perder una definición por penales que te deja fuera de una copa el nivel que mostró Andrada yo creo que ahora que tanto se habla de la renovación de nombres en la selección argentina hay que buscar por el arco porque este chico además que viene con un tiempo importante ya de primera división con una prueba inclusive cuando fue juvenil en las inferiores del Barcelona es un serio nombre para tener en cuenta más allá de que después termine o no en Boca muy bien ayer estuvo Macri acá en la rural compró un burro así para marcar la raya blanca de la calle viste que no bueno este es el modo blanco no te quiero decir que hay un escándalo tremendo con la familia Menem ahora en esta oportunidad otro otro por Dios vos sabés que otro ya está bueno no voy a decir nada hay una casa espectacular que están haciendo Martínez en la bajada de una calle una mansión y yo todavía pregunté de quién es de Zulemita qué bien crees la madre de Antonella le va a iniciar juicio contra Zulema Zulemita y Carlitos ahora es Amalia Pineta la que va a hacer este tema la madre de Antonella Menem es hija de Carlitos Junior ¿no? la que inicia una demanda judicial contra la familia dijo yo cité a la familia a la justicia por todas las cosas que dijeron de mí durante todos estos años la que inicia la demanda soy yo mirá traen comida cállate las chicas con mi brazo la gente damos lástima gracias gracias mi amor gracias chicas Dios las bendiga Dios las bendiga que Dios las bendiga y las acompañe muchas gracias la gente se apiada del hambre que tenemos nos abandonó la radio nos abandonó estamos peor nosotros acá que Cristóbal N6 mirá lo que te dice pero llegó Fontovic esto no es por nosotros es por la lástima la lástima bueno no toques nada no toques nada Fontovic ok no toques nada para que termine bueno empanada santiagueña empanada santiagueña empanada santiagueña muy bien después que agarpaste 97 pesos para el bebo no hay para el bebo no hay me voy a botar menos el bebo ahí hay como una luca y media una empanada a eso a 90 pesos eso es un plan vos sabés que recién pasé y había un tipo mordiendo un toro le digo ¿qué estás haciendo? es más barato comprarse un toro que una empanada bueno ¿qué pasó entonces? bueno no quiero decirte que para terminar que la madre de Antonella está muy angustiada por el daño que le hicieron psicológico a la piba ella no pide guita no pide nada a cambio solo que le piden disculpas a la chica y que la dejen vivir en paz Antonella no quiere saber nada ni con la plata ni con el apellido ni con el afecto pero dijeron que era hijo de Menem un desastre la manosearon en ese sentido la manosearon pero por otro lado el abogado de la familia Menem Diego Storto el doctor Storto señaló que la denuncia es ilógica que es por daños y perjuicios la familia Menem está muy tranquila con todo esto porque seguramente esta mediación no va a llegar a nada así que que no pierdan el tiempo dijo el abogado de la familia Menem sin más embargo la piba todavía tiene la cabeza quebrada pensando de dónde viene y por qué la rechazan y sí obvio este ha hecho ese chico una vida muy desprolija los Menem han hecho una vida muy desprolija bueno eh ¿qué dice la general? bueno dice Babi buen día hace rato que el ejército ¿vos querés un ascenso? un ascenso dice hace rato que el ejército tiene que estar en funciones haciendo lo que tiene que hacer dice Daniel de Río Negro perro con perro estoy en Australia tengo 25 años estoy de acuerdo dice por fin hay alguien que le haga real frente al narcotráfico si no todo es una joda dice los que laburan son giles muy bien gran ejemplo perro con perro papi tengo una entrada para el hotel cachetes cachetes ahora que me muero y José León Suárez cachete Morales y José León Suárez basta Babi sin auto sin auto Babi tenemos el peor equipo económico de los últimos 20 años no merecería un cambio basta de narcos dice hotel Encantos perro con perro basta que te va a encantar dice hay que sacar la lacra del país debemos ser bueno si van a hablar de Bebo Granado me levanto y me voy te van a hablar de Bebo Granado sabía que lo ibas a decir sos muy malo ay Dios los narcos están mirando para otro lado me hablo a mi porque se confiesa bueno los narcos están en Nordelta dice toda plata del lavado todos corruptos y están resguardados por la seguridad del country una vergüenza igual no hay tanta seguridad del country de Nordelta están resguardados por la política no por la seguridad del country hola Babi soy Yanni de Lanús Pierri Confantino dijo que en estos días hay novedades en la causa del triple crimen bueno ojalá hola Babi me parece muy bien dice hay que cuidar las fronteras así no nos invaden los narcos exacto Babi lo del ejército es una mentira más de Macri está caliente porque se negaron al desfile mentira hola Babi equipo huevada quinerista que traigan el ejército a misiones es un colador la frontera pasan de todo autos robados personas electrónica y droga un desastre somos más Babi desde la radio David de Sarandí dice Babi estoy de acuerdo que las fuerzas armadas actúen en las fronteras los que se oponen es porque se les termina la falopa fácil saludos para el equipo que se atentó no sé es verdad es verdad acá se la política una parte de la política se maneja con el narcotráfico eso está evidente soy José estoy totalmente a favor que el ejército custodia y la frontera muy bien el tema es que se acabe la marca se termina y todas las que tenemos nosotros hay más cara y ahí está el negocio empezamos a vender la nuestra y no de afuera las comunicaciones que recibimos el 99% está de acuerdo hola Babi soy Mari de la matanza nos quedamos cortos dice con el ejército solamente se debe hacer lo mismo que Brasil y fin de la inseguridad bueno lo que hace Brasil es una estupidez es una mala matada los chicos con francotiradores es una locura fascista y ridícula porque además detrás de un gobierno de izquierda Lula ponía francotiradores que maten a los pibes cuando salían de la favela me parece una barbaridad buen día Babi equipo me parece genial que salgan los militares a la calle no para a la frontera a la calle a la frontera bueno él dice a la calle acá tengo uno que es anarquista que es amigo mío que está en contra de esto es otro dice el respeto que impone y en este momento hace falta pero tienen que dejarlo si salen como gendarmería pero le sacan las manos es muy al Pepe dice Rufi de Lomas opinión de la gente la gente sigue opinando yo me voy a hacer una notita para Pamela que si no no arranca la tarde que me están pidiendo por los chicos que no se mueran de frío no, no quiero no querés no, no, no una pequeña nota voy a hacer porque lo quiero al notero pero realmente no, no que me dejen hinchar la pelota bueno vamos a hacer la nota Babi Echecopar en Radio 10 vamos muchachos quien está ya salimos vamos el que está tomando chau Mario mirá Fontowi que hace caminando que hace Fontowi está enojado no, es un pavo está más estúpido que nunca bueno escuchame una cosa este lo cuida Mario como si fuera Fran Sinatra ahí los muchachos que están tomando mate le mandame un abrazo no se escucha no se escucha no me doy cuenta no me doy cuenta de nada el viernes estoy hoy viernes 3 en el Teatro Carlos Gardel de Valentina Alcina informes al 4 208 8587 el viernes 10 en Club Centenario de Pergamino en venta en PC Shop o por sistema Planeta Ticket sábado 11 Teatro La Ranchería de Junín en venta en Rivadavia 19 y el viernes 24 en Teatro Sociedad Italiana de Morón ahí va a estar el Babi ahora en la gira que arranco de nuevo después de las vacaciones de invierno ¿qué tenemos? bueno ¿a dónde está Bebo? ¿a dónde está? fue una nota una nota sí, sí, sí lo vinieron a buscar hola Bebo hola bueno empató River se terminó hace un ratito el amistoso en Ezeiza con Nueva Chicago uno a uno Enzo Pérez Quintero lo más importante entre los titulares es un equipo es un equipo que no es el que constituye la base pero sí que fue importante para que intercambie minutos sobre todo aquellos que están regresando de situaciones de lesión como el caso de Luciano Lolo 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 tiene el marginal va a trabajar ahí ya arregló todo tuvo un par de ensayos sí señor ¿es larga la demora? tiene el perfil ¿cuándo viene el capítulo? y viene con demora tiene el perfil tiene el perfil te digo que de carucha da para el marginal da para el marginal tranquilamente venía a la hora venía a la hora que quiera estaba paseando pero vos sabés que independiente estaba saliendo por Pamela Pato para sumar vos sabés que es muy bueno verlo a Rodrigo Mora no solamente en acción por el partido de hoy sino porque la pasó realmente muy mal durante el último sí durante el último semestre del año y la verdad que verlo activo jugando y además teniendo este tipo de participaciones es una caricia dicen que es muy buen pibe ¿cordobes verdad? no no uruguayo uruguayo nacionalizado uruguayo nacionalizado venía a la hora que quiera vos Lolo sí fue titular mirá largo el camino están preguntando Lolo fue titular sí fue titular Lolo muy bien ¿a dónde al baño? claro ¿fiste a hacer popó? no jamás ¿qué tenemos? te quiero contar que había una versión Babi que volvía a los simuladores que era totalmente lo desmentimos es imposible prácticamente hay dos que están carajeados fuerte que no se dan pelota es un grupo importante no se hace el programa con dos personas pero queda queda afuera ¿no? por ahora no va existía la posibilidad de poder hacer unos simuladores pero sin ellos no era lo mismo ¿no? no era como como hacer entonces queda queda afuera este proyecto que lamentablemente fue un programa que a mí me gustaba la verdad que estuvo bueno pero regresarlo y demás dicen que las segundas vueltas hay una saga en Netflix en algún momento hubo en Netflix la saga completa de los simuladores correcto a mí no me gustó nunca mirá pero porque no la verdad que me parece que le dieron demasiada manija a un programa que no valía tanto no era tan importante pero bueno sacó un Oscar ¿te acuerdas que le dieron un Oscar? perdón no, Martí Fierro le dieron a todo no me hagas enojar bebo por favor me provocás permanentemente me provocás permanentemente hay gente me provocás me provocás todo tiene un límite hola Babi bueno sí digo que estoy totalmente de acuerdo con el ejército en un país normal la sociedad siempre siente orgullo por su ejército y por su soldado pero acá por mala suerte los asquerosos de la izquierda se han encargado de llenarle la cabeza y lavarle la cabeza a los chicos desde el colegio los institutos entonces por eso al ejército no se los respeta bueno yo digo los asquerosos de la izquierda hay ideas de izquierda y de la derecha los asquerosos de la izquierda esto es como lo que dicen los fachos asquerosos cada uno piensa puede ser que un día en la Argentina cada uno piensa a lo que se le canta el culo y nadie tenga por qué opinar de enfrente de derecha de izquierda resultándolo el problema no es que te diga yo he visto con el gobierno de Cristina tanta mentira he visto tanto oligarca disfrazado de izquierda tanto concheto que se hacían los que no somos pueblo somos pueblo y estaban cagados en mosca y se hacían los que no existe mirá Mercedes Sosa fue el mejor ejemplo de la oligarquía que se hacía la cuya pero andaba en Mercedes con chofer o sea no sean mentirosos si sos soy si no sos no sos no hay que andar con tapujos porque acá esto es como pasa con esta peña va con Marley a New York a sacarse fotos con Vicente como llama el pendejo no sé cómo se llama con Mirko Mirko y va a New York y después viene acá y habla de Cuba pero andate a vivir a Venezuela que vas a New York son todos de piquito bueno qué más buen día buen día Bavi equipo estoy a favor de que nuestro ejército se encuentre en la frontera el ministro de seguridad de Santa Fe se pronunció en contra al respecto estamos conviviendo con narcos en Rosario Jesús de Rosario pero escuchame una cosa el que el que esté en contra de que se combata el narcotráfico con el ejército en la frontera es porque negocia con el narcotráfico esto es así a mí si un policía dice estoy en contra de poner un patrullero en la esquina que está arreglado con los chorros eso es simple todo lo que están en contra de poner el ejército en la frontera es porque está arreglado con el narcotráfico hola dos por dos cuatro hola Bavi equipo espero que no lo hagan enfrentar a los narcos con la misma de Lara San Juan no qué tiene que ver el culo con la memoria pavada dice si si el ejército y tribunal militar no federal no sin corruptos este como tienen soldaditos bien Bavi y equipo Héctor Martínez dice que tienen soldadito Bavi tenés razón aparte los principales ex jefes del ejército como Videla están todos muertos no seamos bolú dice miedo hay que tenerle a los monteros que están vivos dice Jorge a los montoneros a montoneros que son los son los verdaderos chorros del país dice buen día estoy de acuerdo con el ejército con que el ejército esté en la frontera dice Marcelo de capital hay que sacarse el miedo de pensar que el ejército es dictadura el ejército es ejército la dictadura fue dictadura esto es como pensar que la democracia es corrupta como los Kirchner no la democracia no es corrupta hay corruptos dentro de la democracia hay que sacarlo pero la democracia no es corrupta muy de acuerdo que el ejército esté en la frontera dicen por acá hola Bavi buen día saludos a la mesa totalmente de acuerdo hola mesa cómo te va saludos a ese que el ejército esté en la frontera estoy de acuerdo combatiendo el narcotráfico durante 12 años fue un colador ¿sabes qué pasó en el definitiva Bavi? lo estigmatizaron lograron estigmatizar al ejército como si fuera algo algo malo todos no importa que unos se murieron que ahora viene otra generación acá los montoneros tuvieron la campaña política más larga de la historia empezaron en los 70 y se quedaron con el país 12 años ahora con la porota esto fue una campaña política que le creen que hicieron a propósito buen día Bavi equipo hay que volver a respetar y honrar a las fuerzas militares policiales gendarmes etcétera y darle el poder dice de que nos defiendan Iván de Olavarría somos más bueno muy bien hay que sacarse el miedo muchachos durante 12 años nos estuvieron aplastados bajo la alpargata con el cuco parece mentira que esa vieja sinvergüenza de Bonafini yo la detesto durante tantos años haya marcado el lineamiento ideológico de un país hacía escupir la foto de los compañeros periodistas una basura Carlotto que comía con Mierta Legrani tan cara dura que iba a decir yo con Cristina la vi dos veces anda moviendo la cola con Cristina cada vez que la ve se vuelve loca esas dos viejas fueron las que marcaron la historia diciendo que las fuerzas armadas eran una mierda que todos los que no pensaban como ella era una mierda que los hijos de ella que eran terribles delincuentes fueron víctimas porque eran muchachos que ideológicamente querían lo mejor eran chorros que andaban con un fal al hombro y ahora que se saltó la chaveta tenemos la obligación de contarle a los pibes que vienen del colegio la otra mitad de la historia porque le contaron un pedazo de la historia no le contaron toda la historia entonces ahora creo que hay una obligación moral a los que vivimos esa época de plomo de decirle no, no a vos te contaron un pedazo de la historia es como las madres de los chorros a mi hijo lo mató la policía ¿y qué estaba haciendo? otro hijo nada con una metralladora en un banco y lo mataron bueno contá la otra parte que era un chorro que iba a matar gente y que la cana lo mató o sea siempre contaron un pedazo de la historia y ahora hay que contar la otra Eduardo Finanza además es un buen sociólogo y un analista siempre decía que hay una batalla cultural al margen de lo diario al margen de lo diario lo que pasa en la calle hay una batalla cultural cuando vos ganás en la batalla cultural así que tu enemigo parezca lo peor el que gana cuenta antiguamente en la época de San Martín hay muchísimos héroes que no tienen historia porque no tenían plata para pagarle al escritor que le haga el libro entonces el que tenía la guita para el retrato y para el libro permanecía en la historia y el que no tenía la guita nunca se supo que existió eso lo hablamos mucho con el cozo con el historiador ¿cómo es que se llama? Reato no Piña no, el otro Reato no Balmaceda Daniel Balmaceda hay una parte de la historia que no la cuentan porque el tipo no tenía guita para pagarle a un nieto que le escriba el libro y ahora también con los videos ellos te muestran los videos cuando los milicos sacan a los montoneros de adentro con el fal cuando te muestran con los montoneros ponen la bomba y vuelven a un jardín de infantes entonces ahora gracias a Dios hay videos y se puede contar las dos historias se puede mostrar como era el general este que estaba investigando por delitos de lesa humanidad Milani no al que mataron estrangulado ah si la rabure ¿te has hecho? ah bueno que no dame bien precisión y con Rucci va a pasar lo mismo porque también Rucci fue un delito de lesa humanidad entonces ahora ¿qué pasa? se enteran los pendejos que escuchaban nada más que una campana que a la rabure lo mataron con un alambre de fardo lo estrangularon horcándolo con un alambre de fardo después de un periplo de una condena de tres meses que lo tuvieron torturado que a Aramburu lo tuvieron en un sótano tirado en un sótano castigándolo hasta que a Videla parece ser que en la cárcel le rompieron la costilla trompada según Tata Jofre lo mataron a trompada ahora se empiezan a saber algunas verdades bueno está bárbaro chicos la historia no es buena o mala no es de derecha o izquierda es historia entonces si vos tenés un gobierno de una mina que viene y te cuenta que Hitler era bueno porque lo que quería era llevar a los judíos a Astrid para que no tengan frío y después viene un tipo y dice yo estuve en Astrid y es mentira nos quemaban nos mataban nos torturaban nos violaban escuchá la otra parte entonces cuando yo veía a las viejas que decían mi hijo que fue una víctima era un buen chico y un día desapareció y ves una foto del hijo con un fal tirando tirón de ceisa y bueno vamos a analizar un poco si era tan buen pibe bueno ¿qué tenemos? viste que se presentó el programa de Marcelo acá en el Tater yo te lo conté no te gustó mucho te hice enojar de temprano y demás pero al margen de eso los autos estacionaban la gente llegaba entre ellas Marcela Baño la conductora de la movida tropical le limpiaron el auto de pe a pa a dos productores también de Marcelo le limpiaron el auto a uno lo dejaron sin dos ruedas y a los demás autos lo vaciaron por adentro acá no más ¿y dónde estacionaron? ahí en el Tater sale afuera pero es que te sacan las dos gomas y nadie se da cuenta pero le llevaron todo viste que ahora las radios vienen todas ¿te dio cuenta cuando llegó a la casa? no no sea un poco de ruido digo no bueno le afanaron todo a la piba le limpiaron la guantera le sacaron el estereo y todas las pertenencias que tenían adentro y otros chicos que trabajan en la productora lo mismo así que un momento de merda ¿cómo es posible que te roben así y nadie vea nada? yo no puedo creer después dice ayer pasó genial y miró para abajo como pasó por acá el intendente y me dicen los custodios en la puerta como me iba ¿los saludaste? no, ni por puta ¿cómo es posible que él dice va a estar bueno Buenos Aires y te afanan en las esquinas te saquean la verdad es que no está bueno Buenos Aires es un desastre un lugar supuestamente más seguro que ese hay no estás hablando del hipódromo estás hablando del hipódromo claro no del hipódromo si no tenés seguridad allí ¿dónde querés tenerla? ¿en la boca? ¿en barracas? ah, por favor una vergüenza sí, ¿cómo está? ¿qué querés? ¿hablarme? bueno todo el mundo me quiere hablar este otro lo señala el otro ¿cómo andás querido? bueno, ahora vamos a hablar bueno, ¿qué tenemos hija? ¿qué dice la gente? buen día Babi yo estoy a favor de que el ejército nacional esté en la frontera Andrés de San Nicolás muy bueno el programa muchas gracias ¿qué hace Fontoway? ¿cómo venimos? ¿Fontoway cómo viene? ¿bien todo? ¿salimos bien? ese que está ahí se le quieren pegar es Fontoway no, pobre traten de que no pobre buen día gente de esta hora grande Babi equipo sí, sí, sí al ejército Babi gané el set de Fibrán pero no puedo viajar sola cariños Luján de Marcos Paz bueno, ahí estamos con la gente a ver, ¿qué dice la gente? hay alguien que hizo la colimba con vos ¿quién es? a ver ¿en serio? sí, yo era el que te alcanzaba el sándwich y la coca en el casino de oficiales cuando venías con el cura y pasabas por ahí que después nos bailaban un ratito ¿no te acordás? no amigo del turquito no, sí con el turquito Tato de San Isidro Tato Gómez, sí y el Nacip Salón clase 53 estaba con Panigoni mirá, pero mirá vos qué lindo ver la verdad que no me acordaba pero qué lindo recuerdo el turco Nacip Salón me lo encontré en el banco el otro día hablamos de vos es muy buen chico que lo saludaste en el teatro sí, que el padre el hermano era productor de la película de Sandro claro y Tato mi hermano de toda la vida Gómez no lo vi más a Tato y Kun Conrado Eisinger bueno, mirá qué lindo recuerdo y con el padre Lombardero estabas vos sí, claro cuando nos daban la misa estabas en la ciudad de mujer bueno, sí, es verdad yo era el que cuidaba el padre de Lombardero chau hermano hasta luego gracias venga, que me pude la música pero un tintín estúpido basta, no te luzcas como siempre bueno me vino se cortó se cortó todo se cortó la transmisión a ver, estamos saliendo o se cortó el híbrido sale al aire ahora sí ahora sí no, el pibe en pedo tocó un botón no, me venían a decir que está Marcos Pérez ¿qué crees que hable con Marcos Pérez? hay que hacer no hay que hablar bueno este se corta, pibe acá se corta se corta pero la gente no se escucha buen día gente lo más importante ya que nos estamos yendo es decirte que mientras la economía viene en descenso viene hay recesión tenemos por el otro lado sube y baja esto me está golpeando el oído esto por el otro lado por el dólar y el mercado cambiario tranquilo justamente por la tasa está alta y justamente porque hay otros títulos el dólar prácticamente ayer los operadores señalaban que más o menos los movimientos sísmicos que tuvo el dólar se habían amainado bastante bueno, muy bien seguimos leyendo mensajes de la gente che, no tengo retorno yo tampoco podemos tocar algo sí ahí está ahí está hola chicos soy Fabián Pérez de Lomas de Zamora soy estudiante universitario y quiero felicitarlos por la radio muchas gracias Fabi querido soy Marta de Tigre cuánta razón tenés era hora que el gobierno haga algo para cuidar a la gente honesta y trabajadora mi marido con 70 años y jubilado sale a trabajar todos los días para poder llegar a fin de mes mientras los chorros de guantes blancos y los narcos viven de nuestros impuestos y con suerte no nos matan dice apoyemos al gobierno cuando hace las cosas bien y le hagamos notar lo que hace mal suerte y adelante Fabi y equipo hay una costumbre acá que con el gobierno hace las cosas mal y dice hay que sacarlo estás loco el gobierno hay que durar 4 años que hay que sacarlo te doy un pedo a la cabeza no, ahora no me gusta hay que sacarlo pero qué te pasa seguimos buen día Fabi me encanta tu programa sos único te veo que estás muerto de frío en la rural dice besos Nilda de Rosario no, acá tenemos calor pero afuera pobre gente claro mirá 70 lucas un café 70 mangos 95 mangos una empanada acá los hermanos cuesta quienes son como se llaman los hermanos cuesta de navidad los hermanos peters los peters los peters le ven una empanada y se compran un auto no, no, no a favor porque se termina la joda una empanada de los peters en acá 95 mangos un peters no, no, no 50 camine, camine camine señora camine señora camine un petero una boca 50 mangos para los peters ahí está la señora bueno, qué señora te voy a hacer un petero no, no bueno, qué más por favor a favor de que se termine la joda porque no hay nación en el mundo que no tenga su ejército como principal herramienta de defensa se termina la joda gente apoyo totalmente le mandamos un beso a Luisa de tren que lauca muy bien eran dos barcos que sirven no, nada más dos barcos y un avión y un avión yo iba a entrar a la marina llamé me preguntaron el nombre el número de documento todo me dijeron ¿saben nadar? le digo que se acabaron los barcos no se colgaron Bavi, estoy de acuerdo con lo de las fuerzas armadas pero nos está matando de hambre este gobierno no sé en qué vamos a terminar Bavi ¿no estás de acuerdo que lo primordial en un país es que la gente coma? yo estoy de acuerdo en que después de tantos gobiernos y tantos genios después de tanto perón, perón, perón después de todo lo que nos pasó en 70 años todavía haya gente con hambre que no haya habido un genio que se haya dado cuenta que este es un país rico que produce alimentos lo que no puedo entender es que con tanto campo tanta vaca justo estamos en la rural lo dije como empezó el programa haya gente revolviendo la basura de McDonald's algún boludo administra porque si yo tengo un padre soy el papá y todos mis hijos se mueren de hambre y tengo 400 hectáreas de campo 6 heladeras 200 vacas y los chicos están desnutridos en algo estoy fallando yo como papá hola Bavi soy Alejandro de la Matanza y estoy a favor del ejército en las fronteras hola gente el viernes hay que poner ejército en la frontera de la Matanza que está heavy el viernes le robaron a mi novia en Gonet le pegaron en la nuca y la arrastraron para sacarle la mochila dos pibes en moto llamé para hacer la denuncia y me dijeron que si no hay violencia no me la tomaban pero como hubo tenía que ir al hospital para que me den un certificado luego ir a la comisaría y luego ir al cuerpo médico una vergüenza vos si te pegan que el chorro no se vaya sin patearte más y si pegame un poco más porque si no me tomas no es más es más si lo matan el que te lo acompañaba dice certificado de función me da por favor para poder hacer la denuncia porque si no te matan no es gracioso es que no será gracioso pero es lo que pasa no tendrías que haberte metido quiero a los militares en las calles no en las calles decíamos que no en las fronteras apoyo al ejército hay que refundar al país buen día el ejército es un orgullo en todos los países me parece perfecto que se les dé las funciones son más de 60 mil militares no pueden estar sin hacer nada que colaboren saludos a todos los estoy viendo por youtube facundo vos ves en vivo los argentinos viajan a cualquier país ven un policía y se cuadran vienen acá y dicen gato hey loco gato hijo de puta viste yo no entiendo porque se dejan faltar al respeto el otro día había acá un cana con un machete que medía como 2 metros y está bien viste al que se pone un machetazo en la cabeza los negros hay que mantenerlos al ático viste porque si no no tienen razones no es facho que te digo pero vos fijate que van tomando espacio 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 pasaste a romper el auto te escupen te cagan a trompada decímelo a mi que me comí viniendo de drogue a laburar 20 años acá a Palermo todos los piquetes de Santillán para acá todos todo piola que onda con ustedes me tiraron hasta bolsa de medio en el auto hablando de eso si te quería decir lo siguiente por qué tan lejos el baño por qué no una bolsa la verdad por qué no una sonda bueno escuchame imagen bebo pobre no tranquilo hay que caminar rápido bueno les queda algo adentro buen día gente buen día radio 10 babi mesa está de acuerdo con lo que decide el ejército la fuerza armada está en la calle si están para eso están para poner orden en nuestro país querido argentina porque tenemos que tenerlo guardado por dos personas tres o quien sea que no le convenga estar en la calle corrupción existe bueno hay que limpiarla gente que viene afuera y no te la doja viene a robar y hay que limpiarlo hay que sacarlo del país no queda otra hola babi buen día siempre te escucho y sos un re capo mira estoy de acuerdo con que vayan fuerzas a convertir la droga como vos decís a las fronteras y además que manden a los presos a hacer adoquines para mejorar los caminos rurales que están destruidos felicitaciones un saludo a todo el equipo que son unos capos bueno vos sabés que los adoquines de la argentina lo hacían los presos en martín garcía también lo hacían los presos en tandil y ningún preso se hernió y algunos venían de inglaterra como lastre en los barcos venían con los barcos con adoquines y se llevaban la carne y el cuero así que no estaría mal yo los pondría a los presos a hacer pañales descartables muletas para los viejos que no tienen silla de rueda que le devuelven a la sociedad a arreglar escuelas que devuelvan la cagada que se mandaron viernes 13 estoy en el teatro Carlos Gardel de Valentina Alcina informes perdón viste que yo vivo en el sur gracias por bajarme casi agotado está ahí o sea que yo te quería ir a ver no sé si es un lugar no bueno de verdad no hay lugar casi tiene todo casi todo agotado tiene Babi Salvador Dalí parece muy bien mi zapoto teatro Carlos Gardel de Valentina Alcina quedan pocas entradas dice Blanc viernes 10 Club Centenario de Pergamino en venta en PC Shop o por sistema Platea 1 Tickets llamando al 63802002 sábado 11 teatro La Ranchería en Junín que lindo teatro es en venta en Rivadavia 19 informes al 4631222 viernes 24 teatro Sociedad Italiana de Morón mi querido teatro que voy siempre y siempre lo lleno informes al 4628 0652 acá está el chico de la radio de la reja sos vos muy bien es un programa en la radio de la reja vamos todavía dice hacer conocer sus productos y servicios ah esto es para vender publicidad por ahí vende más que nosotros bueno muy bien un abrazo grande colega muchas gracias querido muchas gracias aquí está laburando escuchándote totalmente de acuerdo con vos siempre el ejército a la frontera a ver si de paso le damos un poquito de valor a nuestras fuerzas armadas que están tan desprestigiadas un saludo Seba de Palermo este tema fue prácticamente la columna vertebral del día de hoy te digo que la primera parte que va a la frontera permite liberar 3000 gendarmes que están en el norte y los 3000 gendarmes van a ir al Gran Buenos Aires donde la zona está más complicada así que para él sí ahí está aquel aquel está enloquecido con la acudiana está aburrido está solo bueno Anita aquí tenemos nada vos que tenemos Blanc no quiero decirte que vuelve al ruedo Verónica Castro que va a debutar otra vez viva 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 va a estar en la casa de las flores una serie nueva viste que está de moda Netflix y demás y todos están reprendidos con eso bueno me parece que es una buena oportunidad primero para verla como está dejate de joder pero qué edad tiene pero cuántos años tiene estábamos acostumbrados a verla en novelas en otros papeles La Rosa del Ejo El hijo es puto ¿no? No no pregunto señor no sé es un ser humano como cualquier otro el pibe le salió medio hace lo que quiere el pibe hizo un buen homenaje a Sandro acá la verdad que lo hizo bien el pibe menos mal que Sandro había muerto porque si no lo mata bueno bueno pero va a ser va a debutar en Netflix va a ser 10 capítulos más bueno está bien los ojos más lindos eran es lo único que quedan son los ojos son vos sabés que Verónica Caso yo laburé con ella en el año 86 en Canal 11 cuando hacía novelas ya la vio ¿en serio? pero sí ya está muy entrada en carne ¿y de qué va a ser? pasaron 30 años y va a interpretar una madre y una abuela tenía que interpretar bueno vos fijate en nuestra televisión hoy por ejemplo tenemos el éxito de 100 días para enamorarse no sé si lo viste ahora el hijo hay la madre de Carla Peterson parece la hermana pero el hijo es Iria Gutica parece perdón no no es Iria Gutica pero las edades el hijo yo no sé tiene un pene dibujado en la espalda dice yo no me dibujaría un pene ¿en serio? ¿se dibujó eso en la espalda? tiene dos uno dibujó y el otro no 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 a ver qué dice la gente lo que piensa es que Cristian Castro es puto no 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 mirá mirá hay duda y cómo saber con el 90% lo voto es un chiste no 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 hace su vida lo que quiera tiene que ser libre el tipo escúchame cada uno con su sexo hace lo que quiere no eso está claro a mí me parece un loco lindo digo no sacó la panza a mí me parece un puto raro chau hasta mañana